Buenas soy Cenovels y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela. La gente está en San Shinobi, inicia sesión en el mecanismo moista al principio. Autor. Mani no Kage. Sinopsis. Viaja por el mundo de lo Kage y conviértete en un genio titiritero en su nagakure. Shirai si consiguió el sistema de registro. Inicia sesión al comienzo del juego y en el mecanismo moist. Pájaro vermellón, tortuga negra, tigre blanco, dragón azul, incluso Trick City. Pero esto es solo el principio. Y también. La fuente del fuego. Dibujos de Megatron. Grandes dibujos en blanco. Gundam. Tela dorada. Con el poder de una persona, eleva el límite superior del titiritero del mundo entero, e incluso el límite superior del ninja del mundo entero. PD. Titiritero especializado, no peleará con ninjutsu, técnica corporal, ilusión. Capítulo 1. El genio titiritero de su nagakure. Una ráfaga de viento pasó mezclada con una interminable arena amarilla. Esta es la tierra del viento. Su nagakure. Una región que es mayoritariamente desértica. Cascabel. Sonó el timbre de fin de salida de clase. Una chica de cabello rubio se acercó al escritorio de Shirai si. Shirai si, ¿volverán a estar juntos hoy también? Shirai si lo miró. Temari. Hija del cuarto casecajelusha. Misma edad que Shirai si. Los dos entraron a la escuela ninja al mismo tiempo. De acuerdo. Shirai si asintió y se levantó. Muchos ojos miraron a Temari y Shirai si quienes salieron del salón de clases uno al lado del otro. Una niña mostró una expresión envidiosa. Tengo tanta envidia. La relación entre novios de la infancia como esta es realmente buena. Una es la hija de Fengin. Uno es un genio titiritero. Los dos son verdaderamente una pareja hecha en el cielo. Ojalá tuviera un amor de infancia como este. La mayoría de la gente envidia la relación de Shirai si y Temari. Como sombra de la aldea, Fengin no es tan fuerte ni siquiera entre las muchas sombras. Pero en su nagakure, casecaje seguirá siendo respetado por todos los ninjas. Anuncio. Temari es la hija de casecaje, por lo que, naturalmente, su estatus no es bajo. Shirai si es el titiritero más talentoso desde la historia de su nagakure después del red sand escorpión. Así lo ha reconocido la suegra de Chiyo. El talento de Shirai si no es peor que el de un escorpión. Estas son las palabras originales de la abuela Chiyo. Después de hablar, la abuela Chiyo rompió su reclusión de muchos años y aceptó a Shirai si como discípula. Pero eso no hizo que Shirai si abandonara la escuela ninja. En su lugar, simplemente deja pasar a Shirai si durante el descanso y enséñale primero algunos conceptos básicos de los títeres. Los dos salieron del salón de clases. Temari miró a Shirai si y apretó los dientes. Después de eso, como si le hubiera costado mucho esfuerzo reunir el coraje, se hizo a un lado. La distancia entre Shirai si y Shirai si se publica más cerca. Extendió la mano, queriendo tomar la mano de Shirai si. Pero vacío. Temari no esperaba salirse con la suya. La molestia apareció en el rostro de Temari. Para tal acción, Temari tuvo que hacer muchos preparativos mentales antes de reunir el coraje. Resultó ser un fracaso. Pero para mi disgusto, Temari no tuvo el coraje de volver a intentarlo. Pero en este momento, Temari de repente sintió que otra mano sostenía su mano. Muy cálido. Las pupilas de Temari se encogieron inconscientemente. Bajó la cabeza, solo para ver que era Shirai si quien lo sostenía. Temari miró a Shirai si. Shirai si sonrió. ¿Está bien, verdad? No, está bien. La cara de Temari se puso roja de repente. Anuncio. Por lo general, cuando se enfrenta a otras personas, Temari es muy fuerte. Pero frente a Shirai si, Temari es como una persona diferente. En unos meses nos graduaremos de la escuela ninja. Shirai si cambió un poco de tema. Sí. El color rojo en el rostro de Temari se desvaneció, sintiéndose un poco emocional. Shirai si, después de graduarte, aprenderás a manejar títeres con la abuela Chiyo, ¿verdad? Sí. Shirai si asintió, este es el arreglo de la abuela Chiyo. Primero en la prisión de la escuela ninja como base del ninja, y luego síguela para aprender títeres profesional después de graduarte. ¿Y tú, Temari? ¿Te has decidido por un mentor? Aún no. Temari negó con la cabeza. El significado de mi padre parece ser dejarme quedarme en el pueblo primero, sin hacer otros arreglos. ¿Es eso así? Shirai si recordó algo. Examen conjunto Shininde Konoha y Sunagakure. Entre los equipos que envió Sunagakure, un equipo fue Temari, Kankuro y Gaara. Pero las edades de estas tres personas no son las mismas. Kankuro es un año menor que Temari y Gaara es tres años menor que Temari. ¿Es este el momento de empezar a hacer ese plan? Shirai si miró en dirección al edificio Kasekage. Ese incidente, para Sunagakure, no terminó bien. Luo Sha, Fengin, murió en el camino. El plan de batalla conjunto de Sunagakure y Orochimaru contra Konoha fracasa. Y como perdedor, Sunagakure le pagó a Konoha una gran compensación. Sunagakure, que no es nada rico, es aún peor. Shirai si, ¿irás con la abuela Chiyo esta noche? Superalo. Anuncio. Shirai si asintió y dijo. Mañana y pasado mañana son días de descanso, así que la abuela Chiyo quiere decir, déjame ir allí esta noche y descansar allí por la noche. Mañana por la mañana, empieza a estudiar. Eso es todo. Una mirada algo decepcionada apareció en el rostro de Temari. Shirai si apretó con fuerza la mano de Temari. Pero puedo cenar en casa esta noche, Temari, ¿te gustaría venir? De acuerdo. ¿Qué pasa con Kankuro y Gaara? Le di dinero a Kankuro y le pedí que lo comprara él mismo. Temari se apresuró a regresar a su casa. Luosha está ocupada con los asuntos gubernamentales de la aldea, por lo que Temari administra la mayoría de los asuntos familiares. Muy pronto, Temari regresará. En el patio, Kankuro y Gaara intercambiaron miradas. Gaara, ¿qué te gustaría comer? Casual. Los dos patios no están muy separados, pero el ambiente interior es completamente diferente. Después de la cena, Temari regresó a casa algo arrepentida. Realmente no es posible hacer nada a su edad. Y no pasó mucho tiempo para que la relación entre ambos traspasara el papel de la ventana. Pero a Temari le encanta estar cerca de Shirainzi. Shirai si vio a Temari irse. Luego volví a mi habitación y empaqué mis cosas. Repentino. Una voz sonó en la mente de Shirainzi. El sistema de inicio de sesión está siendo restringido. Comienza la primera tarea de inicio de sesión. Por favor, vaya a Sunagakure, el edificio del titiritero, lo antes posible para registrarse. Sistema. Iniciar sesión. Construcción de titiritero. Shirai si no estaba demasiado alarmada. Después de todo, ¿cuál es el sistema incluso si han sucedido cosas como viajes en el tiempo? Entonces, la función de este sistema de inicio de sesión es que si voy a este lugar y me registro, obtendré las recompensas correspondientes. Si no lo completo, no habrá castigo. Esto es realmente simple y grosero. Sin embargo, no seas molesto. Shirai si levantó el paquete y miró por la ventana. Un edificio alto apareció ante la vista de Shirainzi. La arquitectura de Sunagakure es muy distintiva. Hace viento aquí. Por tanto, el edificio no puede construirse demasiado alto. Solo hay dos edificios altos en todo Sunagakure. Uno es el edificio Fengin. El otro es el edificio del titiritero. Estilo tierra, estilo viento, arte secreto de control de arena, titiritero. Estos son básicamente los géneros de lucha convencionales de Sunagakure. En cuanto a la técnica secreta del control de la arena, es difícil de aprender y solo se la ha enseñado a un pequeño número de personas. Casi todo el mundo puede aprender el estilo tierra y el estilo viento. En Sunagakure, es lo mismo que el taijutsu y las herramientas ninja. Pero el titiritero es especial. Es un ninja. Pero es muy diferente de los ninjas comunes. Equivale a crear una rama entre ninjas. El estilo y el estilo de lucha son completamente diferentes. La forma de aprender también es diferente. Anuncio. Pero la existencia del titiritero es muy importante para Sunagakure. Por lo tanto, Sunagakure construyó un edificio de titiritero separado en la aldea para expresar la importancia de la aldea para el titiritero. Se trata principalmente de materiales de aprendizaje. Y los materiales necesarios para hacer títeres. Shirai-si también irá a este edificio según la ruta original. Pero después de ser aceptada como discípula por Chiyomama, Shirai-si no necesita ir. En toda la aldea ninja, la titiritera más exitosa es la abuela Chiyo. Shirai-si no tiene que tomar atajos. Da la casualidad de que iba a pasar por el edificio del titiritero de camino a la casa de la abuela Chiyo. Shirai-si salió del patio. Ve al edificio del titiritero. En el pequeño patio no muy lejos, una figura estaba parada detrás de la ventana del segundo piso, mirando la espalda de Shirai-si. No apartó la mirada hasta que la espalda de Shirai-si desapareció por completo. Kankuro y Gaara ya se han quedado dormidos, pero si se quedan dormidos o no es otra cuestión. Gaara, en particular, ser un gimchriki trajo un gran efecto secundario a la vida de Gaara. Un edificio alto apareció ante la vista de Shirai-si. Shirai-si miró hacia arriba. Iniciar sesión. Momento siguiente. Una voz sonó en la mente de Shirai-si. Inicie sesión correctamente. Felicitaciones al anfitrión por conseguirlo, el mecanismo Moist. Timbre. Desata un golpe crítico. Felicitaciones al anfitrión por conseguirlo, truco dominante. De repente, una corriente de información inundó la mente de Shirai-si. Shirai-si simplemente lo sintió, como si algo se hubiera metido en su cabeza abruptamente. Anuncio. Un agudo estallido de dolor punzante. Un sudor frío se filtró por la frente de Shirai-si. Pasó mucho tiempo antes de que Shirai-si se recuperara. Shirai-si digirió la información en su cabeza. ¿Es esto un truco? La expresión de Shirai-si se volvió un poco extraña. En mi opinión, la imagen sobre los trucos del Moismo es completamente diferente de los trucos en la impresión de Shirai-si. No está al nivel de una vaca de madera y un caballo. En comparación con el arte de títeres de este mundo, incluso el arte de títeres del escorpión de arena roja definitivamente no es inferior. Surgió una imagen. Las cuatro bestias espirituales de la escuela Moist. Xuanu, Vermilion Birg, Witte Tijerias Uredragón. Y Ciudad Truco. Había una mirada de anticipación en los ojos de Shirai-si. Eso es realmente bastante interesante. Si construyó todas esas cosas, no sé qué tipo de escena será. Como un genio titiritero, Shirai-si es la envidia de innumerables personas. Sin embargo, Shirai-si conoce la trama y conoce las limitaciones del titiritero. Incluso si superara al Scarlet-san de escorpión, todavía no cambiaría mucho. Como será el futuro se puede ver de un vistazo. Pero ahora es diferente. Según las imágenes que Shirai-si ve en su mente, si se pueden realizar todas las creaciones de mecanismos en su mente, entonces se pueden cambiar muchas cosas. Y, este es solo el primer inicio de sesión. ¿Qué pasa con el segundo check-in? ¿Qué obtendrás? Shirai-si no pudo evitar esperarlo con ansias. Anuncio. Próximo. Shirai-si llega a la residencia de la abuela Chiyo. Desde que eligieron vivir recluidos, la abuela Chiyo y su hermano menor Ebis han vivido en un rincón de su nagakure, llevando una vida similar a la de los ancianos comunes y corrientes del pueblo. Si no aparece Shirai-si, la suegra de Chiyo seguirá siendo así. Hasta que algo le pasó a Gaara. Fue el talento titiritero de Shirai-si lo que rompió el plan de la suegra de Chiyo. El talento que casi desbordaba hizo que la abuela Chiyo no pudiera evitar verlo desperdiciado de esta manera. Entonces tomó la iniciativa de romper el aislamiento, salió y aceptó a Shirai-si como su discípulo. Ebis estaba sentado en la puerta, medio dormido. Mayor Ebis. Soy Shirai-si, finalmente estás aquí, me estoy quedando dormido. Lo siento, me retrasé en el camino por algún tiempo. Está bien, no hay problema. Ebis hizo un gesto con la mano y dijo, si estás aquí, date prisa y descansa temprano. Mañana. Ebis hizo una pausa. Mañana mi hermana te enseñará formalmente el arte de los títeres. Mi hermana es muy estricta. Esta noche debes descansar bien. Shirai-si asintió. Gracias mayor Ebis por recordármelo, prestaré atención. E inmediatamente, sigue a Ebis. Ebis lleva a Shirai-si a la puerta de una habitación. Descanse temprano, buenas noches. Mayor Ebis, buenas noches. Enséñame el arte de los títeres mañana. Shirai-si yacía en la cama, mirando al techo, con las cejas ligeramente arqueadas. La abuela Chiyo dijo antes que no me enseñará títeres hasta que me gradúe. Antes de eso, solo me enseñará lo básico. ¿Ha cambiado el plan? Aunque no importa. Esos fundamentos, básicamente los he tenido en cuenta. El día siguiente, Shirai-si se despertó temprano. Pero Chiyo y Ebis empezaron antes. Cuando eres viejo, eres propenso a tener somnolencia y quedarte dormido, pero por la noche no dormirás por tanto tiempo. Abuela Chiyo, Ebis-senpai, buenos días. Ebis señaló en dirección al restaurante. El desayuno es en el restaurante, comamos después de lavarnos. Es bueno. Después de comer, ven al patio trasero. Añadió Chiyo. Sí, abuela Chiyo. Lavar y terminar de comer. Shirai-si caminó hacia el patio trasero. Había una pequeña piscina con una tubería de agua justo encima de la piscina. El agua salió por la tubería y cayó a la piscina. La abuela Chiyo estaba sentada junto a la piscina. Ebis no está allí. Abuela Chiyo. Chiyo asintió. Sentarse. Shirai-si se sentó. Anunció. Antes dije que, después de que te gradúes, te enseñaré formalmente el arte de los títeres, pero tu progreso en el aprendizaje es más rápido de lo que esperaba, pero ahora no está tan mal. Un mes después, llegará el momento de la graduación. Examen de graduación, ¿no hay problema? Shirai-si sacudió la cabeza. Ningún problema. Está bien, entonces comencemos ahora. Chiyo dijo. Ya te he contado todos los conceptos básicos de un titiritero. Ahora te enseñaré la primera y más importante habilidad que debes utilizar para convertirte en un titiritero. Ambos, control de chakra. La forma en que el titiritero controla los títeres es básicamente utilizar la línea chakra para operar. Entonces, ¿cómo controlar la línea de chakra y hacer que la línea de chakra sea más flexible que tus propias manos es algo que el titiritero debe dominar? Haz esto primero. Chiyo envolvió un hilo de seda alrededor de su dedo. Con tu chakra, envuelve este hilo. Este es el primer paso. Shirai-si asintió, tomó un hilo de seda y lo ató alrededor de su dedo como lo hizo Chiyo. Pero, roto. Shirai-si parece estar presionando demasiado y usando demasiado chakra. El hilo se rompió enseguida. No importa. Chiyo dijo. No seas demasiado impaciente. Me tomó tres días completos estabilizar chakra en línea. Pero antes de que Chiyo terminara de hablar, Shirai-si ya había tomado otro hilo y lo ató alrededor de su dedo. Esta vez, Shirai-si sostuvo bien a chakra. El hilo no se rompió. El chakra de Shirai-si envuelve el hilo firmemente. Anuncio. Abuela Chiyo, ¿qué acabas de decir durante tres días? Lo siento, no te escuché con claridad. Shirai-si realmente no escuchó con claridad. Justo ahora, su atención estaba en el hilo de seda de su dedo. Chiyo. Punto punto punto. No es nada, escuchaste mal. Ya que ha realizado el primer paso, continúe con el segundo paso. Mantener. Mantenga este estado durante al menos una hora antes de que se considere completo. Porque el tiempo de lucha de los ninjas no será demasiado corto. En el curso de intensos combates, es aún más difícil mantener la línea de chakra. Shirai-si asintió. Abuela Chiyo, lo entiendo. Chiyo no se fue. Pero esperando. Espera, Shirai-si no pudo mantener este estado. En ese momento, Chiyo le señalará a Shirai-si nuevamente a que se debe prestar atención para mantener este estado y le enseñará a Shirai-si algunas habilidades. Así fue como Chiyo aprendió a manejar títeres en aquel entonces. Escorpión también. Pero. El tiempo pasó poco a poco. Chiyo no podía esperar por ese momento. Una hora. El chakra de Shirai-si envuelto alrededor del hilo de seda permanece estable. No hay signos de estrellarse. Abuela Chiyo, parece que ha llegado la hora. Chiyo. Punto punto punto. Anuncio. Había una mirada de incredulidad en los ojos de Chiyo. Chiyo sabía que Shirai-si tenía talento. Antes de que Chiyo viera el extraordinario talento de Shirai-si como titiritero, rompió el aislamiento y aceptó a Shirai-si como discípulo. En el proceso de enseñar los conceptos básicos de Shirai-si, el talento de Shirai-si no decepcionó a Chiyo. Ahora se enseña oficialmente el arte de los títeres Shirai-si. Chiyo descubrió que el talento de Shirai-si era mucho más fuerte de lo que esperaba. Comparado contigo mismo, no hay manera de compararme. Incluso Shirai-si, el nieto de su talentoso titiritero, Shirai-si es mucho más talentoso que él. Fue solo el segundo intento el que estabilizó completamente el chakra envuelto en seda. Un talento de control tan asombroso para chakras simplemente inimaginable. Me tomó una semana entera hacer esto, e incluso para los escorpiones, tomó más de tres días. ¿Qué pasa con Shirai-si? Una hora, apenas unos segundos. Semejante talento no tiene precedentes en toda la historia de su nagakure. Entonces, ¿hasta dónde podrá llegar Shirai-si en el futuro? ¿Cuánto se elevará el límite superior del titiritero? Abuela Chiyo. Chiyo recobró el sentido cuando escuchó la voz de Shirai-si. Bueno, es hora. Entonces, pasemos al tercer paso. Dijo Chiyo. Retire el hilo de seda envuelto alrededor de los dedos y simplemente use chakra para condensarlo en forma de hilo de seda. Un hilo de chakra se extiende a lo largo del dedo de Shirai-si como un hilo de seda real. Un intento y Shirai-si lo logró. Pero esta vez, Chiyo no mostró expresión de sorpresa. No es fácil. Es difícil. Cuando Chiyo pasó del segundo al tercer paso, también le tomó varios días hacerlo. E incluso cuando el propio Chiyo es un genio. Esos titiriteros ordinarios necesitan mucho más tiempo. La razón nos sorprende. Es solo porque Chiyo se ha vuelto un poco entumecida. El talento mostrado por Shirai-si rompió antes el conocimiento inherente de Chiyo sobre el talento de titiritero. Hasta qué punto Shirai-si ha logrado ahora, Chiyo no cree que sea demasiado. Abuela Chiyo, ¿es así? Bien hecho. Chiyo dijo. Ya que se completó el tercer paso, comencemos a practicar el cuarto y quinto paso ahora. Uno es la longitud. Como titiritero, operó principalmente títeres para luchar contra el enemigo, por lo que cuanto más lejos del enemigo, mejor. Entonces la línea de chakra debe ser lo suficientemente larga. El segundo es la fuerza. Una línea de chakra que sea lo suficientemente fuerte no se cortará fácilmente. Usa esto para entrenar. Chiyo recogió una piedra del suelo. Anuncio. Usa el hilo de chakra, envuelto alrededor de esta piedra. Shirai-si asintió. Esto no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana, hay que entrenarlo lentamente. Después de terminar de hablar, Chiyo se levantó y dijo. Entren hasta el mediodía, Evis te llamará. Sí, abuela Chiyo. Chiyo salió del patio trasero. Evis se sorprendió al ver salir a Chiyo. Hermana, ¿terminaste con las lecciones de la mañana? Chiyo negó con la cabeza. Evis frunció el ceño. Esa es mi hermana, estás equivocado. El talento de Shirai-si como titiritero no es tan bueno como esperabas. ¿Podrá aprender lo que le enseñaste? No. ¿Qué es eso? Chiyo miró a Evis. Shirai-si ya ha aprendido todas las lecciones de hoy. ¿Terminaste? ¿Has terminado de estudiar todo el día? Tan rápido. Evis comprobó la hora, aún no era mediodía. No solo hoy. Chiyo dijo. Mañana, pasado mañana, Shirai-si ha terminado el curso que planeé durante medio mes. Evis. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Esto es imposible. Incluso si no fuera un titiritero, Evis sabía sobre un titiritero. Anuncio. Sin mencionar a Chiyo, la hermana que es una maestra titiritera. Evis fue oficial de inteligencia de Sunagakure antes de retirarse del ejército. La identidad es similar a la del danzo de Konoha. Principalmente responsable del trabajo encubierto, de inteligencia y de espionaje de Sunagakure. En casi todo el mundo existen fuentes de información de Evis. Incluso después de la jubilación, todavía los hay. Evis conocía a todos los ninjas, incluido el titiritero, y conocía el significado de las palabras de Chiyo. Es verdad. Chiyo dijo. El talento de Shirai-si es mucho mejor de lo que esperaba, no más débil que el de Scorpio. Dije esto antes, solo para animarme. Pero ahora encuentro que eso es un hecho. El talento de Shirai-si es muchas veces más fuerte que el mío y el de Scorpio. En toda la historia de Sunagakure, el talento de Shirai-si ha sido inigualable. Chiyo hizo una pausa. Ahora me arrepiento un poco. ¿De qué te arrepientes? Evis digirió las palabras de Chiyo y le tomó un tiempo volver a la normalidad. Lamento haber enseñado oficialmente títeres a Shirai-si tan temprano. Chiyo dijo. En aquel entonces, Scorpion estuvo expuesto a los títeres demasiado temprano y no ingresó a la escuela ninja para estudiar como un niño normal, lo que luego lo obligó a abandonar la aldea. Tengo un poco de miedo de que algo así le pase a Shirai-si. No es bueno ponerse en contacto con el poder demasiado pronto y tener poder. Evis miró hacia el patio trasero. Shirai-si y Scorpion, ¿son diferentes? Anuncio. Solo falta un mes, Shirai-si se graduará de la escuela ninja, que no es demasiado joven. Y Shirai-si tiene a alguien que se preocupa mucho en esta aldea ninja. Chiyo frunció levemente el ceño. ¿A quién le importa? ¿A quién? La hija de Kasekage. Evis dijo. Temari, Shirai-si y Temari son novios desde la infancia, y recientemente, el afecto entre los dos ha superado el límite de la amistad. La niña del pelo rubio. Chiyo lo pensó. Así es. Chiyo pensó por un momento y luego asintió. La hija de Ludo-sha, con el estatus de hija de Kasekage, incluso si no es lo suficientemente fuerte en talento ninja, apenas puede ser digna de Shirai-si. Evis sonrió. Hermana, si Fengiyin escucha tu evaluación así, no estará muy feliz. Chiyo miró en dirección al edificio Kasekage. Solo estoy afirmando un hecho. Entonces, ¿qué pasa con Kasekage? Con el talento de Shirai-si, definitivamente se convertirá en Kasekage en el futuro, y definitivamente, será más fuerte y mejor que su cuarto Kasekage. Evis sonrió y no dijo nada más. En cambio, miró en dirección al patio trasero y dijo en silencio en su corazón. Shirai-si, gracias por aparecer. Desde que Scarlet-san de escorpión dejó su nagakure, Chiyo ha entrado en un estado de aislamiento. Y hay débiles pensamientos de cansancio del mundo. La aparición de Shirai-si trajo a Chiyo de regreso a este mundo. Más fácil de lo esperado. Shirai-si miró el hilo de chakra en su mano. Se ata una piedra al otro extremo del hilo. Con el pensamiento de Shirai-si, la piedra se movió. Arriba y abajo, izquierda y derecha. Una persona común y corriente debe sentirse muy misteriosa al ver una escena así, largo. La línea chakra sigue alargándose bajo el control de Shirai-si. Un metro, dos metros, tres metros. Ahora mi límite es de seis metros. No importa cuánto tiempo tarde, se volverá inestable. Sin embargo, en términos de cantidad, puede ser más. Shirai-si miró sus dedos. Al principio, este hilo de chakra se extendía desde mi dedo índice. Shirai-si miró su pulgar. El segundo. Después de eso está el dedo medio. El tercero. Y luego el dedo anular. El cuarto. Dedo menique. La quinta raíz. Hay cinco hilos de chakra en total, que se extienden desde los cinco dedos de Shirai-si. Es como si los dedos estuvieran extendidos. No, la controlabilidad de la línea chakra es más fuerte que la de los dedos. Mediodía. Evis entró al patio trasero. Shirai-si, es hora de comer. Está bien, mayor Evis. En el restaurante solo había tres personas. Tanto Chiyo como Evis comen comidas sencillas. Un arroz, dos platos vegetarianos. Anuncio. Ni en lo más mínimo sospechoso. Pero había un gran trozo de pollo en el plato frente a Shirai-si. Continuaremos entrenando por la mañana esta tarde y lo comprobaré nuevamente mañana. Sí, abuela Chiyo. Después de comer, Shirai-si regresó al patio trasero. Ni Chiyo ni Evis se molestaron. Shirai-si aumentó la longitud de la línea chakra de seis metros a ocho metros. Solo por una tarde. Y eso no es todo. Cuando Shirai-si sintió que había alcanzado los ocho metros y entró en un periodo lento, Shirai-si cambió el programa de entrenamiento. No continuó aumentando la longitud de la línea chakra. En su lugar, aumente la cantidad. Shirai-si extendió sus manos izquierda y derecha al mismo tiempo. Momento siguiente. Diez hilos de chakra se extienden desde los dedos de Shirai-si. Shirai-si recuerda que Chiyo hizo esto cuando usó el Kimatsu-ten. Un solo hilo de chakra controla una marioneta. La longitud de las diez líneas de chakra alcanzó los ocho metros. Al día siguiente, Chiyo entró al patio trasero. Shirai-si, muéstrame tus líneas de chakra. Sí. Shirai-si extendió un dedo, un hilo de chakra, que se extendía desde el final de la yema del dedo. Las pupilas de Chiyo se estrecharon ligeramente. De hecho, alcanzó ocho metros de longitud en un día. Muy lindo. Chiyo asintió con satisfacción. Encuentra una roca aquí, la más grande que puedas levantar con la línea chakra. Sí. Shirai-si miró a través del montón de piedras. Después de eso, elegí una piedra con bordes y esquinas afiladas. Shirai-si tuvo una idea. Ese hilo de chakra está envuelto alrededor de él. Shirai-si controla la alineación de chakra. Anuncio. Entonces vi que la piedra se levantaba de manera inestable. Shirai-si apretó los dientes. La piedra es pesada y Shirai-si lucha ligeramente. Las pupilas de Chiyo volvieron a encogerse. Chiyo había visto el talento de Shirai-si antes. Incluso entumecido. Pero Shirai-si superó las expectativas de Chiyo una y otra vez. Esta piedra ya pesa decenas de kilogramos. Un día de entrenamiento ha alcanzado este nivel. No se puede decir que sea un genio, pero debería ser un monstruo. Chiyo estaba asombrado en su corazón. Afortunadamente, ese malhechor pertenece a nuestro Tsunagakure. Chiyo no pudo evitar pensar en Konoha, la casa de al lado. Junto con Tsunagakure, es una de las cinco principales aldeas ninja. Pero la fuerza de Konoha siempre ha estado por encima de Tsunagakure. Y lo que Chiyo más envidiaba. Es decir, Konoha siempre puede emerger, ola tras ola de genios ninjas como malhechores. Madera y de dientes blancos. El famoso Sanin. Nanika se minato con purpurina dorada. Chili y llameante Kusina. Copia al ninja Kakashi. Shisui de cuerpo instantáneo. Y Uchiha Itachi, quien cometió el genocidio. En cuanto a Tsunagakure, esos genios son raros. Solo hay un puñado de ellos. Abuela Chiyo, ¿está bien mi progreso? Shirai-si miró a Chiyo. Esto hizo que los ojos de Chiyo temblaran incontrolablemente. ¿Está bien? ¿Es esto más que aceptable? Esto es muy, muy bueno, bueno hasta el punto de pervertir, ¿vale? Chiyo pensó en sí misma. Anuncio. Desde aprender a manejar títeres hasta llegar a este nivel, me llevó más de un mes. Pero Shirai-si. Lo hizo en tan solo un día. Esto sorprendió a Chiyo. Pero lo que Chiyo no sabe es que ese no es el límite de Shirai-si. El límite de Shirai-si es tener diez líneas de chakra al mismo tiempo. Si lo supiera, me temo que me sorprendería aún más. Es solo que Chiyo no preguntó sobre la cantidad de líneas de chakra y Shirai-si no lo mostró. Bien. Chiyo dijo. Pero Shirai-si, no seas complaciente. Sí, abuela Chiyo, seguiré trabajando duro. Chiyo vaciló. Todavía sacó un libro de sus brazos. Aquí están algunas de mis notas sobre cómo empezar como titiritero. En esta etapa, hoy estás entrenando principalmente, pero puedes descansar y echar un vistazo a esta nota. Después de que tu línea de chakra alcance los 50, no, 100 metros, y la piedra que puedas levantar alcance los 100 kilogramos. Puedes intentar hacer el primer titere. El estándar de Chiyo-Sou Shirai-si es el doble que el de los titiriteros ordinarios. Shirai-si lo tomó. Gracias, abuela Chiyo. Después de eso, mira la portada. Algunas palabras aparecieron a la vista. Titiritero, desde empezar hasta darse por vencido. Shirai-si. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Chiyo también lo vio y tosió secamente. Lo siento, me equivoqué. Chiyo rápidamente sacó otro libro, lo intercambió con el que Shirai-si tenía en la mano, lo miró de nuevo y tomó el libro anterior en sus brazos después de asegurarse de que estaba bien. No tienes que venir aquí hasta que te gradúes. Prepáremonos en serio para el examen de graduación. Incluso con tu fuerza, no hay dificultad, pero no te lo tomes a la ligera. Shirai-si asintió. Sí. Al día siguiente, después de cenar, Shirai-si se despidió de Chiyo Yebis y regresó a casa. Shirai-si. Temari se paró arriba y bajó trotando en el momento en que vio a Shirai-si. Temari. Aún no he dormido. Shirai-si sonrió. Temari negó con la cabeza. ¿Aún es temprano? No. Así es, todavía es temprano. Shirai-si miró al cielo. En este momento, Tsunagakure, la mayoría de la gente ya se ha quedado dormida. Temari claramente lo estaba esperando. Por cierto, la abuela Chiyo me dijo que no necesito ir a su casa antes de graduarme. ¿Por qué? Temari estaba inconscientemente preocupada. Porque no hay necesidad. Shirai-si dijo. La abuela Chiyo ya me enseñó el primer elemento para aprender como titiritero. Este elemento necesita tiempo para pulirse lentamente y es inútil acudir a ella. Una vez que haya cultivado este proyecto hasta cierto nivel, podré pasar al siguiente paso. Eso es todo. Temari exhaló un suspiro de alivio. ¿Qué proyecto es? ¿Puedes contarme al respecto? Pero si hay que mantenerlo en secreto, entonces no es necesario. Shirai-si sacudió la cabeza. No es nada que deba guardarse en secreto. Después de hablar, Shirai-si levantó la mano. Un hilo de chacra se extiende desde los dedos de Shirai-si. Al momento siguiente, la mano de Temari lo envolvió. ¿Qué? Anunció. Temari quedó desconcertada. Esta es la línea chakra. Shirai-si explicó. El titiritero controla el títere usando la línea chakra, que aprendimos en el curso de la escuela ninja. ¿Lo has olvidado? No, no, simplemente no reaccioné. Temari se sonrojó un poco. Shirai-si tomó la mano de Temari con facilidad. El rostro de Temari se puso aún más rojo. Se hace tarde, vete a la cama temprano, mañana hay clase, así que no llegues tarde. Shirai-si soltó la mano de Temari. Está bien. Entonces, Shirai-si, buenas noches. Buenas noches. Al ver a Temari entrar al patio, Shirai-si caminó hacia su propio jardín. Entra en la habitación. Sin embargo, Shirai-si no descansó de inmediato. En cambio, levantó las manos. La longitud es de 100 metros y la carga es de 100 kilogramos. Medio mes, no sé si podré llegar. Una mañana, la línea del chakra de Shirai-si mide 6 metros y pesa 10 kilogramos. Un día, la línea chakra de Shirai-si mide 8 metros y pesa 20 kilogramos. Y ahora han pasado dos días. La línea chakra de Shirai-si tiene una longitud de 18 metros y una capacidad de carga de 30 kilogramos. La velocidad de los dos no es la misma. La longitud de la línea chakra aumenta a un ritmo cada vez mayor. Y soporta cargas, es rápido al principio y luego se ralentiza. Con el pensamiento de Shirai-si, la línea chakra desapareció. Luego, Shirai-si sacó un libro. La nota de Chiyo. Anuncio. Fabricación de títeres. Shirai-si se abrió. En términos generales, un titiritero tiene dos identidades. Una es hacer títeres y la otra es operar títeres para luchar. En ambos aspectos, la línea chakra tiene un gran efecto. Es equivalente a muchas manos. Debido a que el títere del titiritero es demasiado importante, incluso la gente de la misma aldea no lo creerá fácilmente. La única persona en la que el titiritero puede confiar es en él mismo. Solo se puede confiar al 100% en el títere hecho por uno mismo. Además, es mejor usarlo. Se oyó el sonido de páginas al pasar. Las luces parpadean. Shirai-si volteó cada vez más rápido, con una expresión extraña en su rostro. Este método de hacer títeres es muy similar al mecanismo movista. Aunque habrá algunas diferencias, es básicamente el lado de chakra. Y ahora, ya tengo un mecanismo movista completo y un mecanismo dominante. En otras palabras. Ahora puedo empezar a hacer marionetas. Puedo ir a comprar algunos materiales mañana. La noche transcurrió tranquilamente. El día siguiente, Shirai-si sale. Temari ya estaba esperando en la puerta. Junto a él se encuentra Kankuro. Hermano Shirai-si. Buenos días, Kankuro. ¿Dónde está Gaara? No lo esperes. Shirai-si sonrió y no preguntó más. En Tsunagakure, la identidad de Gaara es especial. Tanto Kasekage como Hinchiki. Anuncio. Tsunagakure no tiene ningún poder fuerte. A diferencia de Iwagakure que tiene Dusdungeon, Clouchin o Bibillaje tiene el método de cultivo del modo lightning estilo Chakra y Kirigakure no tiene Ninja Sword. Sin mencionar que lo comparamos con Konoha. Por lo tanto, Hinchiki se toma en serio. Pero, piense en esto como una fuerza extremadamente importante. Para Gaara, el ausentismo y llegar tarde son algo común y nadie dirá nada más. Entonces vamos. Un grupo de tres caminó hacia la escuela ninja. Después de entrar, Kankuro y Shirai-si se separaron. Shirai-si y Temari están en sexto grado. Kankuro está en quinto grado y el salón de clases está al otro lado. Después de entrar al salón de clases, pronto sonó el timbre de clase. Entra un joven. Es el maestro de la escuela ninja. Dos. Sajuki miró a su alrededor durante una semana y sus ojos permanecieron en Shirai-si por un tiempo. El examen de graduación será en un mes. Casi todos han aprendido los cursos de la escuela ninja. No tengo nada más que enseñarte. Entonces, hoy voy a dejar que todos hagan un examen simulado. Todos vengan conmigo. Shahuan sacó a todos del salón de clases. Llegó al campo de entrenamiento de la escuela. Un total de cuatro artículos. Ninjas. Ninjutsu. Gymnasia. Y combate real. Shirai-si, puede ser mi asistente de enseñanza hoy. Es por eso que los ojos de Sarimaki se quedaron en Shirai-si por un momento extra antes. Una persona está a cargo de una clase y la prueba de cuatro elementos está demasiado ocupada. Además, los rollos de arena también necesitan observar la situación de todos los estudiantes durante la prueba y luego descubrir las debilidades de los estudiantes, para recordarles que realicen una capacitación específica. En opinión de Sajuki, el nivel de Shirai-si ha alcanzado completamente el nivel de Genin. Shirai-si es conocido como un genio titiritero. Pero eso no significa que Shirai-si no sea bueno en otros aspectos. Es solo que no hay ningún Shirai-si penúltimo del lado del titiritero. Comparado con el talento de Shirai-si como titiritero, es más débil. Sin embargo, esto no significa que sea comparable a otros estudiantes. No importa en qué aspecto, son muy superiores a sus pares por encima de la clase. Pruebas simuladas, que Shirai-si no necesita en absoluto. Es por eso que a Sajuan se le ocurrió esta idea. Una es maximizar el efecto de las pruebas de patrones actuales. Por otro lado, será bueno para el propio Shirai-si. Puedes dejar que Shirai-si sienta de antemano lo que se siente al manejar ninjas. ¿Hasta dónde crecerá un genio titiritero en el futuro? ¿Qué tipo de posición se adoptará en su Nagakure? Basta con mirar al escorpión de arena escarlata. Si el escorpión de arena escarlata no hubiera desertado y huido de la aldea. Entonces Scarlet-san de escorpión será uno de los fuertes competidores de casecaje. Chiyo dijo personalmente que el talento de Shirai-si no es más débil que el de escorpión. Por lo tanto, el futuro de Shirai-si definitivamente no será malo. Anuncio. ¿Está bien? Shirai-si dudó y luego asintió. Está bien, maestra. Entonces gracias. Sajuan miró a la multitud y se detuvo. Ahora que todos están aquí, comencemos. La primera ronda, la prueba ninja. El contenido principal, Kunai y Shuriken. Todos hicieron cola. Hay algunos objetivos fijos no muy lejos. Lo que los estudiantes tienen que hacer es tirar los Shuriken y Kunai que tienen en sus manos. Cuantos más aciertos y más cerca del centro de los aciertos, mayor puntuación obtendrán. Shirai-si miró el Kunai que tenía en la mano. Después de eso, el pensamiento se movió. A su alrededor se enrolla un hilo de chakra. De hecho, envolví el hilo de chakra alrededor del Kunai y luego controlé el Kunai. Hasta cierto punto, esto es equivalente a una marioneta, pero es demasiado simple. Pero definitivamente es una amenaza mucho mayor para el enemigo que el lanzamiento directo de Kunai. Se puede recuperar. Puede estar torcido. Shirai-si ejercita la línea chakra mientras observa la evaluación simulada de los estudiantes. Los rollos de arena se registraron después de evaluar a cada estudiante. Más allá de las calificaciones, hay áreas en las que estos estudiantes necesitan mejorar. El segundo elemento, ninjutsu. A diferencia del ninjutsu básico de tres cuerpos de Konoha, el ninjutsu básico de Sunagakure es la técnica de transformación, el clon de arena y el estilo de viento. Anuncio. Diferentes áreas son adecuadas para diferentes ninjutsu. Cerca de Sunagakure está lleno de arena amarilla y viento fuerte, lo que es más adecuado para la práctica y comprensión del avatar de arena y el estilo del viento. Primero, Temari. Shirai-si no pudo evitar mirar hacia arriba. La prueba ninja anterior ha terminado. Temari no logró obtener muy buenos resultados, pero el proyecto de ninjutsu es en lo que Temari es bueno. Temari captó la mirada de Shirai-si y de repente se puso un poco nerviosa. Tómatelo con calma, Temari, eres la mejor. Uh. Temari se calmó. Después, sellado, el enloquecido estilo del viento estalló hacia el objetivo opuesto. Incluso Sahuan no pudo evitar mirar de reojo, como se esperaba de la hija del maestro Kasekage. A esta edad, puedes tener tales logros en ninjutsu, que ya se consideran muy buenos. No era tan bueno como en aquel entonces. Sin embargo, es una lástima. Misaki miró a Shirai-si. Es una pena haber conocido a Shirai-si. No importa quién sea, quedará eclipsado cuando conozca a Shirai-si. Es tu desgracia. Pero inmediatamente, la voz de Sahuan cambió. Anuncio. Pero también es tu suerte. Estar en la misma época que un genio como Shirai-si inevitablemente verá un paisaje que nadie ha visto nunca. Mientras hablaba, Sahuan de repente volvió a reír. Por supuesto, estos son solo mis pensamientos. Temari probablemente no pensaría tanto en absoluto. Después de todo, estos dos pequeños casi han confirmado su relación. Es imposible que Temari envidie y envidie a Shirai-si. Tan bueno. Sahuan inconscientemente miró en dirección al edificio Fengin. No sé cómo serán en el futuro. Uno es un genio titiritero cuyo talento no es más débil que el de un escorpión, y el otro es la hija del cuarto Kasekage, que es extremadamente talentoso en el estilo viento. La combinación de estas dos personas puede considerarse la más fuerte en la historia de Sunagakure. Definitivamente hará una gran diferencia para Sunagakure. Ojalá pudiera ver ese día. El segundo proyecto de evaluación simulada ha terminado. Comienza el tercer proyecto de evaluación simulada. Gimnasia. Sahuan retiró su mente. Comienza el tercer proyecto. El contenido principal es la aptitud física, la velocidad y la fuerza. Todos están listos. Comenzar. Mediodía. Los primeros tres elementos han sido probados. Sahuan se acercó a todos con una libreta de calificaciones completa en la mano. La última prueba de simulación ha terminado. Todos almuerzan primero y luego realizaremos la prueba de combate real por la tarde. Publicaré la boleta de calificaciones en el salón de clases. Ahí están mis comentarios al respecto. Espero que todos puedan descubrir sus debilidades y mejorarlas en el próximo mes, para que puedan aprobar el examen de graduación sin problemas en un mes. Está bien, podemos disolvernos. Hubo un estallido de víctores. Pero no muy cálido. Porque no todos obtuvieron buenos resultados en los simulacros anteriores. Algunas personas acudieron en masa al aula para mirar el boletín de calificaciones colgado en la pared. Mi puntaje integral es el número uno. Un joven mantenía la cabeza en alto y ponía los brazos en jarras, muy orgulloso de sí mismo. Pero pronto alguien vertió un recipiente con agua fría. Gran yo, eres el número uno, así que no seas complaciente. Si Shirai si no hubiera participado en la prueba simulada, nunca habrías podido obtener el primer resultado en esta prueba integral. Mi gran cara se congeló. Pero no hay manera de refutar esto. Tal como dijo Shahuan. Anuncio. La aparición de Shirai si es la desgracia de sus compañeros. Shirai si nunca ha caído al primer lugar desde que ingresó a la escuela. No importa cuál sea el proyecto. Estas personas lo han experimentado profundamente. El sentimiento que ha sido reprimido durante seis años hizo que todos no pudieran evitar desarrollar algo llamado fobia al Shirai si. Nadie pensaría que podrían alcanzar a Shirai si. Todos sintieron que incluso después de muchos años de graduación, recordar la vida de la escuela ninja podría resultar aterrador. Como un rey demonio. Aunque Shirai si no intimidó a nadie. Pero trajo una opresión incomparable para todos. Así es. Y para mí, este simulacro de prueba aún no ha terminado. El puntaje de combate real de la tarde representa la mitad de la proporción. No sé si Shirai si participará en este evento, pero incluso si Shirai si no participa, nadie en Temari podrá vencerlo. Sí, hablando de eso, Temari es la segunda después de Shirai si en nuestra clase. Si no existiera Shirai si, Temari sería la número uno. Pero Shirai si es tan deslumbrante que tenemos la ilusión de que Temari no es nada. Esa es la hija de Winant Shadow, el talento en Winestil es reconocido por todos los maestros. En comparación con Shirai si, Temari no es nada, pero en comparación con Temari, también estamos muy por detrás. Shirai si y Temari salieron de la escuela uno al lado del otro. La mayoría de los estudiantes de la escuela ninja optan por traer Bento. Pero Shirai si y Temari no lo hicieron. Shirai si es el único en la familia de Shirai si. Temari tiene padres, pero ninguno. Luosha pasa la mayor parte de su tiempo en el edificio Fengin, rara vez regresa a casa, y Temari básicamente se encarga de todo en casa. Anuncio. Esto hizo que Shirai si pensara en el tercer Okage de Konoha, Saldobi Hiruzen. Lo mismo que Okage. Saldobi Hiruzen puede convertirse en un Junin especial, un tutor transferido en su propia aldea. Y Luosha ni siquiera le pidió a una persona común que se ocupara de la vida diaria de Temari y otros. Saldobi Hiruzen está utilizando demasiado los recursos de la aldea. O Luosha es demasiado dura con su familia. Temari, después de que terminemos de comer, ve de compras conmigo. Está bien, Shirai si, ¿qué quieres comprar? Algunos materiales necesarios para hacer títeres. Los ojos de Temari se iluminaron. Shirai si, ¿vas a empezar a hacer tus propios títeres? Solo inténtalo. Shirai si sonrió y dijo. Ahora que tengo tiempo, trato de hacer algunas cosas pequeñas, no marionetas reales. Los dos se detuvieron frente a un restaurante. Y en este momento, una figura estaba parada en la puerta de la escuela ninja, y era Kankuro. Kankuro miró a su alrededor durante una semana, con ojos aturdidos. Shirai si y Temari ya están comiendo. Temari, parece que hemos olvidado algo. No. Temari negó con la cabeza. Repentino. Parece que he olvidado que Kankuro no vino. Anuncio. Los dos se miraron. Temari pensó por un momento y dijo. Todavía me queda mucho dinero del dinero que le di a Kankuro ayer. Antes de esperar, él debería ir a comprar comida solo, no te preocupes por él. Es hora de aprender a ser independiente ahora que eres un adulto. Después de todo, en un mes ya no estaremos en la escuela ninja. Kankuro esperó mucho tiempo en la puerta de la escuela ninja, vio a un estudiante de la clase de Shirai si pasar después de comer y se dio cuenta de que Temari y Shirai si ya se habían ido para salir de clase. No me esperé, supongo que me olvidé de mí mismo. Esto hizo que Kankuro de repente sintiera que estaba abandonado. Mi hermano es tan insignificante. Kankuro guardó el dinero en su bolsillo y caminó hacia la pequeña tienda no lejos de la puerta de la escuela. Shirai si y Temari llegaron a una calle no muy lejos de la puerta de al lado. Este lugar vende principalmente herramientas y materiales ninja. Los materiales para ser golems se pueden encontrar aquí. Es diferente del edificio del titiritero. Los materiales del edificio del titiritero serán de mayor calidad. Y aquí habrá mucha gama baja. Pero el precio correspondiente será más barato. Shirai si es solo un experimento, no es necesario utilizar un material demasiado bueno. Sin embargo, Shirai si respiró hondo después de comprar los materiales para los dos títeres. Los materiales también son demasiado caros. Sin embargo, de acuerdo con las reglas generales, cuanto más caros son los artículos de un titiritero, más fácil será ganar dinero después de convertirse en un titiritero que un ninja común. Al salir de la tienda, Shirai si de repente sintió que se le hundían las manos. Miró hacia abajo. Acabo de ver que una bolsa de dinero cayó en su mano. Había algunas flores bordadas en el bolso. De él emana una leve fragancia. Temari, no es necesario. Shirai si le devolvió el bolso. Shirai si, solo tómalo. Temari dijo. Escuché que el titiritero tiene que invertir mucho dinero en la etapa inicial. Acabas de comprar dos materiales para títeres y gastaste mucho. No necesito el dinero conmigo. Cuando hagas un títere poderoso, devuélvemelo. Hablando de esto, Shirai si ya no puede negarse. Entonces Temari, gracias. Shirai si envía los materiales a casa antes de regresar a la escuela ninja con Temari. La clase de la tarde acaba de comenzar. Shahuan llevó a todos a otro campo de entrenamiento. Rodeado de terreno llano. Hay un anillo en el medio. Estudiantes, el proyecto de prueba de evaluación simulada de la tarde es un combate real. Esto es especialmente importante. Porque no importa que también domines otros elementos. Al final, todos tenéis que probarlos en combate real. La vida de nuestros ninjas es inseparable del combate. Ya sea una misión o un campo de batalla. Se realizará el próximo sorteo. Shirai si, por favor trae aquí la caja de lotería. Anuncio. Shirai si asintió. Shirai si abrazó una caja con ambas manos y dentro había algunas tarjetas numeradas. Aquellos que sacaron las mismas cartas numeradas se convertirían automáticamente en oponentes, porque Shirai si no participó, y las personas restantes tenían razón y no había más. Uno por uno, los estudiantes avanzaron uno por uno. Shirai si, te molestaré para que controles la situación en el ring más tarde. Si hay una lesión grave o que pone en peligro tu vida, lo separarás a tiempo. Está bien, maestra. Shirai si se miró las manos. Los dos hilos de chakra cambian constantemente de forma con el control de Shirai si. Ahora la longitud de la línea chakra de Shirai si ha alcanzado los 26 metros. Y la capacidad de carga es de hasta 35 kilogramos. Normalmente, el peso de estos estudiantes es de unos 40 kilogramos, la mayoría pesa menos de 40 kilogramos y solo unos pocos superan los 40 kilogramos. Pero 35 kilogramos es solo el peso de un hilo de chakra. Dos, esos son 70 kilogramos. Más tarde, podremos usar la línea chakra para controlar la situación. El diámetro de esta arena es de solo 10 metros. Todos los estudiantes están dibujados. San Juan llegó al fondo del ring. El primer grupo, grande yo, taquilla. Dos estudiantes subieron al ring. Miré en dirección a Shirai si. Aunque sé que no soy el oponente de Shirai si, en el fondo de mi corazón, todavía estoy un poco reacio. H.M.P.H. Cuando venza a todos, me gustaría pedirle al maestro que desafíe a Shirai si. Tal vez pueda vencer a Shirai si. En ese momento, me convertí en el genio número uno entre mis compañeros. Esta es mi ambición. Anuncio. Sha Juan dio una orden. Comenzar. Al momento siguiente, mi gran yo corrió ferozmente hacia taquilla. El gran yo quiere lidiar con el oponente lo más rápido posible. Había una mirada de pánico en los ojos de taquilla. Porque taquilla sabe que su propia fuerza no se puede comparar con la mía. Taquitani estaba dispuesto a perder. Pero el gran yo ahora corre, es demasiado feroz, lo que asusta a taquitani, por lo que no puede reaccionar y solo puede ver el puño del gran yo golpear su cara. Shirai si miró a taquitani y sacudió la cabeza. No hables de fuerza, solo habla de esta cualidad psicológica, es una lástima. Una persona si no está preparada en absoluto para convertirse en ninja. Cuando vi la expresión de taquitani, había una expresión de suficiencia en mi rostro. Pero cuando vi que taquitani no tenía intención de esquivarlo hasta el final, entré en pánico. Su puño era tan pesado que casi usó toda su fuerza. Una vez que aterrizara en la cara de taquitani, definitivamente le causaría un gran daño. Grande quiero ganar. No quiero lastimar seriamente a taquilla. Escapar. El gran yo quiere retirarse o mover el puño a la fuerza. Pero el tiempo es demasiado corto para hacerlo. Taquilla cerró los ojos con desesperación. Todos los estudiantes de abajo se pusieron nerviosos. Pareció que al momento siguiente, pude ver mis puños caer sobre la cara de taquitani y pude escuchar el sonido del hueso nasal de taquitani rompiéndose. Pero en este momento, justo cuando mi gran yo estaba a punto de tocar a taquitani, anuncio. De repente. Grande me detuve. Se detuvo abruptamente. Es como si algo fuerte lo tirara. Oye, ¿por qué me detuve? La confusión apareció en mis ojos. Los estudiantes de abajo estaban igualmente desconcertados. Es como si algo estuviera atado a mí. San Juan subió al ring. Shirai-si, recupera tu línea chakra. Es profesor. Shirai-si tuvo un pensamiento, y luego los hilos de chakra atados al ser, regresaron a las manos de Shirai-si. Es Shirai-si. Todos, incluyéndome a mí, miraron a Shirai-si. San Juan dijo. Shirai-si es un titiritero. Todos lo saben. Entonces, no deben olvidar que enseñé en el curso que el titiritero usa la línea chakra para controlar los títeres. La línea chakra está compuesta completamente de chakra y no es fácil de encontrar. Pero si miras con atención, aún puedes verlo. No existe una marioneta, una línea chakra, de hecho, también se puede usar como apoyo de ataque o defensa. Sasaki se volvió hacia Shirai-si. Shirai-si, hiciste un buen trabajo hace un momento, de lo contrario Takitani habría resultado gravemente herido. Inmediatamente, Sasaki se volvió hacia Oga y Takiya, su rostro se volvió frío y comenzó a reprender. Takiya, ¿por qué no lo esquivas? ¿No puedes esconderte si no puedes luchar? ¿Cómo puedes convertirte en un ninja calificado con tu calidad psicológica? El rollo de arena puso una cruz detrás del nombre de Takitani. Si no hay un cambio trascendental en Takino después de un mes, Sasuke no permitirá que Takino se gradúe. Después de eso, Sasuan volvió a mirarme. Yo, sé que tu fuerza es más fuerte que la de Takiya. No te culpo por no poder contener tu fuerza en este momento. Sin embargo, ¿alguna vez has pensado en la situación si la fuerza de Takitani no es más débil que la tuya? Si Takiya esconde su fuerza, definitivamente perderás hoy, ¿lo sabías? Usar un ataque que ni siquiera puedes controlar tú mismo solo debe usarse cuando sea absolutamente necesario. Empty tiene fuerza, pero no cerebro, ¿cómo puede ser un ninja calificado? Tanto Takiya como Oga bajaron la cabeza, sin atreverse a decir una palabra, y dejaron que Sasuke los reprendiera. Y en ese momento todos se dieron cuenta. Justo ahora el gran yo no tomó la iniciativa de detenerse, pero Shirai si usó la línea chakra para hacer que el gran yo se detuviera. Solo usa la línea chakra. Todo el tiempo, Shirai si permaneció allí, sin mover un músculo. Como era de esperar, Shirai si es el más fuerte. La fuerza del gran yo ya está a la vanguardia entre nosotros, pero Shirai si usó algunas líneas de chakra para controlar fácilmente el gran yo. Esto significa que Shirai si no puede vencer al gran yo, es algo fácil. ¿Son tan poderosos los titiriteros sin títeres? No, no es el titiritero el que es poderoso, sino Shirai si. Anuncio. Después de todo, Shirai si es reconocida por la suegra de Chiyo. Después del escorpión, Shirai si es el titiritero más talentoso y talentoso. Temari miró a Shirai si y levantó disimuladamente el pulgar. Shirai si sonrió, pero no terminó. Takiya y Oga se bajaron del ring. El segundo juego comienza inmediatamente. Pero no mucha gente se dio cuenta. Todos todavía estaban inmersos en la escena en la que Shirai si usó la línea chakra para controlarse a sí mismo, y estaban asombrados por la fuerza de Shirai si y la línea chakra. Comparado con Shirai si, cualquier otra persona está lejos de ser lo suficientemente fuerte. Hasta esta mini evaluación, el último partido del proyecto de combate real. Temari, hazme. Toda la clase, no, incluso todo el gado, es Shirai si quien atrae más atención, y en segundo lugar después de Shirai si está Temari, la hija de Kasekage, quien tiene un talento extraordinario en un estilo. Mi gran yo es probablemente el más fuerte entre la gente común. ¿Quién puede ganar? Temari, después de todo, el estilo viento de Temari, todos lo han visto hace un momento. No puedo detenerlo en absoluto. Tal vez mi gran yo tenga una oportunidad. Una vez que dejo que mi gran yo se acerque, sus habilidades físicas son muy fuertes. Cualquiera de ellos gane, no es tan fuerte como Shirai si. Después de que cayeron estas palabras, todos de repente se quedaron en silencio. Comenzar. Shirai si estaba en medio del ring. Con el sonido del rollo de arena cayendo, el ataque de Temari comenzó de inmediato. Temari es muy consciente de su propia ventaja, que es el dominio del estilo viento. El gran yo es todo lo contrario y es mejor en las artes físicas. Entonces, si se amplía la distancia entre los dos lados, Temari tendrá la ventaja. Una vez que la distancia entre los dos lados se acerca, es probable que el yo superior tenga la ventaja. Anuncio. Pateé y me moví rápidamente. Mientras evitas el estilo viento de Temari, espera la oportunidad de acercarte a Temari. Defecto. Grande vi una brecha. Pero en este momento, la comisura de la boca de Temari se curvó de repente. Esto no es una laguna jurídica, sino una trampa. Si el gran yo no se apresura hacia adelante, está bien, la batalla continuará antes de que se pueda determinar el ganador, pero el gran yo se apresuró a atravesar esta brecha. Entonces, el resultado ha sido decidido. Temari sacó un abanico de su puño. No es un abanico de hierro gigante. Es solo un ventilador común y corriente, como mucho es un poco más resistente que los que usa la gente común. Pero por ahora, eso es suficiente. Estilo del viento, Kama Itachi. Temari agitó violentamente el abanico que tenía en la mano. Una ráfaga de torbellino me invadió. El gran yo no tuvo tiempo de esquivarlo y fue golpeado directamente. Es como innumerables pequeños cuchillos afilados raspando el cuerpo del gran yo. Momento siguiente. Auge. Salí volando hacia atrás. Y en este momento. Un hilo de chakra, envuelto alrededor de mi tobillo. Shiraisi tiró ligeramente. Anunció. Mi gran yo inmediatamente regresó al ring. Temari, gana. San Juan anunció el resultado. Bajo la cabeza. El ataque de Temari justo ahora le hizo darse cuenta de que todavía hay una gran brecha entre él y Temari, y ese tipo de estilo viento simplemente no es algo que pueda soportar ahora. Inconscientemente, mi gran yo miró a Shiraisi. No puedo soportarlo. ¿Qué pasa con Shiraisi? Pero inmediatamente me reí de mí mismo burlonamente. Incluso el maestro San Juan no permitirá que Shiraisi tome este examen simulado. ¿Cómo es posible que Shiraisi no pueda detenerlo? Pienso demasiado. No soy tan fuerte en absoluto. El gran yo se reconoce a sí mismo. San Juan se paró en el ring y miró a su alrededor durante una semana. Todo el mundo ya conoce los resultados de la evaluación de hoy. Anunciaré todos los resultados y deficiencias de todos. En el próximo mes, trabajen duro. Espero que todos puedan graduarse sin problemas. Hoy, eso es todo. Todos salgan temprano de clase. Hubo un estallido de víctores. Salir temprano de las clases parece ser muy atractivo para los estudiantes de cualquier colegio. Shiraisi, Temari, esperen un minuto. El rollo de arena detuvo a Shiraisi y Temari que estaban a punto de irse. Maestro, ¿hay algo más? Hoy fue duro. Sasaki se acercó y miró a Temari nuevamente. A Temari también le está yendo muy bien. Hoy, Shiraisi, me ayudaste mucho, así que déjame, como maestra, invitarte a comer. Shiraisi y Temari intercambiaron miradas. Temari negó con la cabeza. Maestro, tengo algo que hacer. Tengo que ir a casa y preparar la cena para Kankuro y Gaara. Entonces, ¿qué hay de ti, Shiraisi? Shiraisi asintió. Entonces maestro, no seré cortés. No es necesario, vámonos. Temari se va a casa. Shiraisi y panecillos de arena fueron al restaurante Yakiniku de la calle. Su nagakure está lleno de viento y arena, y los recursos hídricos son escasos. En estos lugares suele haber mucha barbacoa. Antes de entrar, flotaba el aroma de la barbacoa. Shiraisi, pide lo que quieras. Es bueno. Shiraisi no pudo evitar pensar en el restaurante Akamichi Yakiniku de Konoha. Anuncio. La familia Akamichi, como familia ninja especial de Konoha, domina el arte secreto de la expansión Jutsu. Generalmente es necesario acumular mucha energía. Por lo tanto, los miembros del clan Akamichi son todos gordos. Si comes mucho, estudiarás cocina por tu cuenta. A menudo el sabor no es malo, así que abrí un restaurante de barbacoa. Uno es para facilitar que los miembros de mi familia coman y el otro es para ganar muchos ingresos para la familia de esta manera. No sé cuál sabe mejor, el restaurante Yakiniku de Konoha o el restaurante Yakiniku de Tsunagakure. Probablemente sea Tsunagakure. Después de todo, la barbacoa de Tsunagakure tiene una larga historia. Y en términos de ingredientes, el de Tsunagakure será mejor. Poco después, se levantó la estufa y se llevó la carne marinada a la mesa. Shiraisi. Mientras comía el rollo de arena, dijo, eres el mejor estudiante al que he enseñado. Estoy orgulloso de ti. Pero ahora, no hay muchas cosas que pueda enseñarte. Entonces déjame contarte la experiencia más importante que he resumido. Shiraisi asintió. Maestro, por favor dímelo. Sajuan dijo. Para los ninjas, las misiones, los socios y las aldeas son todos importantes, pero no te olvides de ti mismo, tú también eres muy importante. Una vez tuve un anciano muy respetado que simplemente ignoró esto, así que murió. Pero su muerte no tiene ningún valor. Shiraisi, con tu talento, definitivamente te convertirás en un ninja muy, muy fuerte en el futuro. Espero verte llevar al pueblo por el camino correcto. Creo que puedes hacerlo y solo tú puedes hacerlo. Anuncio. Las palabras de Sandaki le recordaron a Shiraisi a una persona, el héroe de Tsunagakure. Iekan, el propietario del límite de sucesión de sangre estilo Scorch. Una existencia que también se puede llamar un genio, que posee una fuerza superada solo por In. Sin embargo, esa persona, un ninja leal a Tsunagakure, fue traicionado por Tsunagakure. Al precio de vender a Kura, a cambio de una tregua con Kirigakure. Maestro Sajuan, gracias por su recordatorio. Sajuan sonrió. Olvídalo, no hablemos de eso. Muchas gracias hoy. Tengo que hacer esas cosas sola. Me temo que ya estoy cansada. Eres la discípula de la abuela Chiyo, y la abuela Chiyo definitivamente planeará el futuro. Para ti. Vamos, come carne, come carne. Poco después, los dos salieron de la barbacoa. Maestro Sajuan, adiós. Shiraisi, adiós. Cuando Shiraisi regresó a casa, inmediatamente entró al salón. Luego, sacó los materiales para el títere comprado al mediodía, fue al lavadero de al lado y abrió el paquete de materiales. Este jardín fue legado a Shiraisi por sus padres. El área no es muy grande. Hay una sala de estar, un comedor y una cocina en el primer piso. El resto se dividió para hacer un lavadero. El segundo piso es el dormitorio. Hay tres en total, uno pertenece a Shiraisi y el otro pertenece a los padres de Shiraisi. Aunque los padres de Shiraisi ya no están allí, Shiraisi no eliminó esta habitación, sino que la mantuvo. También hay una habitación de invitados. Anuncio. Es un poco difícil hacer el títere de las notas de Chiyomama ahora y aún no he terminado de leerlo. Sin embargo, no me resulta difícil hacer que el mecanismo sea una bestia en la técnica del mecanismo Moist. Esos fundamentos, técnicas y dibujos están todos en mi mente. Y los materiales comprados por Shiraisi se compran básicamente de acuerdo con las necesidades de fabricar bestias mecánicas. Entonces, comencemos a hacer mi primer mecanismo bestia. Shiraisi eligió la araña de hierro. Cuatro piernas, un núcleo, dos brazos atacantes. Según la introducción de la técnica del mecanismo en la que Shiraisi se registró, dijo que sí. La araña de hierro tiene un buen poder de ataque, una bestia mecánica puede derrotar a un ejército de cientos de personas. Pero Shiraisi no sabe si los cientos de personas en ese mundo son iguales a los cientos de personas en este mundo. Si quieres poder luchar contra un ejército de cientos de personas en este mundo, el genin promedio no será el oponente de esta bestia mecánica. Incluso algunos chinin pueden caer. Pero la amenaza para chinin es limitada. Y la araña de hierro que puedo hacer ahora es definitivamente diferente de la original. La araña de hierro original es varias veces más alta que un adulto. No tengo tanto material. Es solo una bestia mecánica que se puede crear, que es muy similar a mí. Espero que no me decepcione. Shiraisi empezó a lijar el material, todo el proceso, las técnicas, están todas en la mente de Shiraisi. Shiraisi no necesitó hacer ninguna pausa. Además, ahora entra en juego el efecto de usar 10 hilos de chakra al mismo tiempo que Shiraisi entrenó antes. Shiraisi es como tener 10 manos. Lo que se puede hacer con una mano, se puede hacer un hilo de chakra. Pero esto ejerce mucha presión sobre la mente y hay demasiadas cosas que controlar al mismo tiempo. Pero para mí es solo cuestión de acostumbrarme. No es tan difícil que no se pueda hacer. Una vez que Shiraisi se acostumbró, se volvió mucho más eficiente. Parte por parte apareció frente a Shiraisi. Sin embargo, después de todo, este es un trabajo meticuloso y no puede ser descuidado. Ya sea una marioneta o un mecanismo, lo importante es la precisión. Shiraisi debe asegurarse de que los errores de todos los accesorios sean lo más pequeños posible. En solo una noche, Shiraisi no puede hacer todo el trabajo. Ven aquí primero hoy. Shiraisi miró hacia el cielo afuera. Su nagakure se ha vuelto completamente a oscuras. Solo aquí y allá se encendían algunas luces. Uno es el edificio Fengin. Su nagakure parece tener muchos asuntos gubernamentales y Lubosha parece tener infinitas cosas que hacer todos los días. En cuanto a hacer casecaje, Shiraisi sintió que Lubosha estaba haciendo lo mejor que podía y trabajando duro. Pero cuando se trata de ser padre, Shiraisi siente que Lubosha es muy incompetente. No es solo una cosa de gara. Temari y Kankuro tampoco tuvieron la infancia que debería tener una persona normal, incluso una persona normal en su nagakure. Anuncio. Temari está un poco mejor. No fue hasta los tres años que Garura murió. Cuánta experiencia de amor maternal. Por supuesto, presenciar la muerte de una madre también es algo muy doloroso. Gaara es realmente patético. Shiraisi miró hacia el patio no muy lejos. Cuando Gaara acaba de nacer, un bebé no podía controlar el poder de la bestia de cola enloquecida. Por lo tanto, los frecuentes brotes han causado grandes daños al pueblo. Pero esa no es la voluntad del propio Gaara. Semejante arrebato disgustó a la propia Gaara. Una vez que Gaara se dio cuenta, trabajó duro para luchar contra esas cosas. No te duermas. De esta forma, evita que la bestia con cola se apodere de su propio cuerpo, estalle y cause daños a la aldea. Esto es algo muy doloroso. Sin embargo, Gaara perseveró. Dura cada vez más. Contando ahora, Shouen no ha aparecido en mucho tiempo. Sin embargo, Gaara, que trabajó tan duro, todavía no obtuvo la aprobación de Lubosha. Ni siquiera darle mucho contacto a Temari y Kankuro. Incluso si viven en el mismo patio. En el fondo, se supone que Gaara es amable. Y anhelo el afecto y la amistad familiar. Por supuesto, más es la aprobación del padre de Lubosha. Shiraisi cerró la ventana, volvió a la cama y cerró los ojos. Después de un rato, cayó en un sueño profundo. Anuncio. El día siguiente. Shiraisi. Temari estaba en la puerta, saludando a Shiraisi. Kankuro está al lado de Temari. No existe Gaara. Buen día. Buen día. Kankuro sintió curiosidad cuando vio el paquete que llevaba Shiraisi. Hermano Shiraisi, ¿qué traes aquí? Algunos accesorios. ¿Qué accesorios? Los accesorios necesarios para hacer un títere. Los ojos de Kankuro se iluminaron. Shiraisi sonrió y dijo. Kankuro, ¿quieres convertirte en titiritero en el futuro? MMMC. Kankuro asintió rápidamente y dijo. Me gustan mucho los títeres. Creo que es genial operarlos. Ahora he comenzado a aprender los conceptos básicos de los títeres. Después de graduarme, crearé mi propia marioneta y me convertiré en un verdadero titiritero. El cuerpo de Kankuro parecía brillar en ese momento. Sin embargo, mi talento definitivamente no es tan bueno como el tuyo, hermano Shiraisi. Shiraisi le dio una palmada en el hombro a Kankuro y le dijo. El talento es solo el comienzo, el aprendizaje adquirido y el trabajo duro son más importantes. Creo que Kankuro, definitivamente te convertirás en un muy buen titiritero. Bueno, definitivamente trabajaré duro. Kankuro vaciló. Entonces, hermano Shiraisi, ¿puedes enseñarme en el futuro? ¿Enseñarte? Sí. Anuncio. Kankuro dijo. Hermano Shiraisi, tu talento es tan bueno. La abuela Chiyo dijo que eres el titiritero más talentoso de Sunagakure después de Escorpión. Y te convertirás en un titiritero antes que yo. Debe ser más que suficiente para que me guíes. Shiraisi asintió. Poder. Sin embargo, después de que te gradúes, la aldea definitivamente te proporcionará un maestro separado. En comparación con el maestro, definitivamente me falta experiencia, pero si encuentras algún problema, puedes preguntarme en cualquier momento. Mientras tenga tiempo, lo sé y te responderé. El rostro de Kankuro se iluminó. Gracias, hermano Shiraisi. De nada. Temari extendió la mano y sostuvo el paquete de Shiraisi, su rostro cambió. Es tan pesado, Shiraisi, ¿qué haces con estos accesorios para ir a la escuela? Llévalo a pulir. Shiraisi dijo. Estas piezas aún necesitan pulirse más antes de poder usarlas. Las llevo a la escuela y si tengo tiempo libre, las usaré para pulir estas piezas. Bueno, entonces déjame ayudarte. Propuso Temari. Esto, me temo que no funcionará. Shiraisi sacudió la cabeza con una sonrisa y dijo. Temari, gracias por tu amabilidad, pero pulir los accesorios de títeres, especialmente los finos accesorios que traje, requiere alta precisión. Lo hago yo mismo, es muy probable que cometa errores, así que ten mucho cuidado. Temari saca la lengua. ¿Es tan exigente? ¿Hay algo más que pueda hacer para ayudar? Kankuro giró la cabeza sin comprender, sintiéndose inexplicablemente incómodo, como si algo lo ahogara. En casa, Kankuro nunca había visto a Temari hacer esa expresión. Al ver los movimientos de Kankuro, Temari le lanzó una mirada fría. Kankuro se estremeció de repente. En el corazón de Kankuro, la hermana mayor, Temari, sigue siendo muy majestuosa. Kankuro, nos vemos al mediodía. Está bien, hermano Shiraisi, nos vemos al mediodía. Tan pronto como cruzó la puerta de la escuela, Kankuro corrió hacia su salón de clases como si huyera. Entonces vayamos al salón de clases también. Shiraisi y Temari caminaron hacia los asientos de las esquinas del salón de clases. Con el nivel de ellos dos, ya podrían aprobar el examen de graduación. Shiraisi tiene que practicar la línea de chakra y pulir los accesorios del títere. Sentarse demasiado al frente inevitablemente causará influencia e interferencia innecesarias a otros estudiantes. Temari simplemente quería sentarse junto a Shiraisi. Sajuan entró al salón de clases. Hola, maestro. Hola estudiantes, por favor siéntense. Sajuan tosió secamente y dijo. La prueba de simulación se realizó ayer y señalé las deficiencias de todos. A partir de hoy, todos trabajarán duro en sus propias direcciones. No voy a intervenir mucho. Sin embargo, me sentaré en el salón de clases. Mientras tengas un problema, puedes acudir a mí en cualquier momento. Repasemos libremente ahora. Algunos estudiantes sacaron sus libros y comenzaron a repasar el contenido de la clase de cultura. Anuncio. Algunas personas practican ninjutsu básico y varias personas se reúnen para ayudarse mutuamente. Algunas personas están ocupadas con otras cosas. Estos son básicamente del tipo que tienen mucha confianza en el examen de graduación. Shiraisi lo toma del accesorio títere del vicealmirante en el paquete. Luego, se extienden las manos y los 10 hilos de los chakras se extienden desde las yemas de los dedos. Un único hilo de chakra mantiene el accesorio en su lugar. Otro hilo de chakra se envuelve alrededor de la herramienta. Shiraisi muele y procesa 5 partes al mismo tiempo. Los ojos de Temari se iluminaron. Asombroso. Temari, tu estilo de viento también es muy poderoso. Es solo una simple aplicación de la línea chakra. Siempre que hayas estudiado al titiritero, básicamente puedes hacerlo, pero la mayoría de la gente no lo necesita. Temari negó con la cabeza. No puedo hacerlo todo a la vez. También está Kankuro. Aún no ha aprendido a usar la línea chakra, pero ha comenzado a entrenar en tareas múltiples, pero creo que le resulta difícil hacer ambas cosas. Shiraisi sonrió. El tiempo de Kankuro para aprender esto es definitivamente más corto que el mío. Es normal que no sea tan rápido. Por cierto, Temari, ¿no estás siendo demasiado dura con Kankuro? Temari miró en dirección al salón de clases de Kankuro. El rigor es un poco más estricto, pero es mejor para mí ser estricto con él que que él encuentre peligros y dificultades en el futuro. Después de graduarme, no podré cuidar de él. Lo único en lo que puede confiar él mismo. Eso es cierto. Shiraisi asintió. Sin embargo, Kankuro no es como un niño ignorante. Creo que Kankuro definitivamente se convertirá en un muy buen titiritero en el futuro. No te preocupes demasiado. De acuerdo. Anuncio. Sahuki miró a Shiraisi y Temari en la esquina, con una mirada de envidia en sus ojos. Se siente también ser joven. Esto le recordó a Shahuan sus propios días de estudiante. Ese propio compañero de escritorio. Una chica muy hermosa y encantadora. Shahuan estaba enamorado de la otra parte. También puedes sentir que la otra parte tiene una buena impresión de ti mismo. Lástima. Desafortunadamente, la otra parte murió en el proceso de salir a realizar una misión. Recuerda los rollos de arena. Cuando escuché la noticia, quedé atónito durante mucho tiempo. Las lágrimas brotaron involuntariamente de sus ojos. Ese día llovía mucho. La lluvia es algo feliz y feliz para Sunagakure. Porque aquí rara vez llueve. Sin embargo, Sahuan solo se sintió herido ese día. La vida de los estudiantes se ha vuelto más regular. Repase y practica durante el día. Descanse por la noche. Pronto pasará una semana. Todavía quedan tres semanas para el examen de graduación. Shirai si saludó a Temari y vio desaparecer la espalda de Temari antes de regresar a su jardín. Después de eso, ven al lavadero. Anuncio. Para ser precisos, aquí debería llamarse estudio. Shirai si limpió todos los escombros aquí. Los apiló en el patio trasero y construyó un cobertizo simple, que puede proteger algo del viento y la arena, lo cual es suficiente. En el estudio se encuentran todos los materiales y accesorios para títeres. Los accesorios están pulidos y básicamente están casi terminados. Shirai si miró la pila de accesorios frente a él. Entonces el siguiente paso es combinar estos accesorios. En comparación con el arte de las marionetas del mohismo, existe un gran grado de similitud. Pero todavía hay una ligera diferencia entre los dos. El suministro de energía y la configuración operativa del arte del mecanismo son obviamente mejores que los del arte del títeres. Los títeres son aún más excelentes, es el uso de chakra. Pero, para mí, puedo combinar los dos. Existe incluso el contenido de mecanismos dominantes, que también pueden combinarse. Entonces la araña de hierro que cree puede ser más fuerte que la original. Por supuesto, entonces es cuando el material y el tamaño son iguales. Shirai si tomó el primer accesorio frente a él. E inmediatamente comenzó oficialmente la asamblea. Un sonido mecánico resonó en la habitación. Shirai si fue rápido. En lugar de manipulación directa con las manos, se realiza con las líneas de los chakras. De esta manera se puede obtener una mayor eficiencia. También equivale a la promoción de la línea chakra. El tiempo pasó poco a poco. La marioneta frente a Shirai si se está formando cada vez más. Un montón de complementos desde el principio. Ahora mide la mitad de la altura de un ser humano. El núcleo está completamente ensamblado. Todo lo que queda son las cuatro patas y el brazo de ataque. Estos no son difíciles. La clave de esta araña de hierro está en el núcleo. Grieta. Con la última parte montada, toda la marioneta queda completamente terminada. No muy grande. Muy similar a Shirai si. Pero para ser honesto, no se parece tanto a una araña. En otras palabras, solo la parte inferior se parece más a una araña, mientras que la parte superior se parece más a una persona agitando los brazos. Toda la araña de hierro parece mitad hombre mitad araña. La madera resistente utilizada en la estructura interna tiene una buena capacidad para resistir impactos. Y el exterior está revestido de metal. Frente al estilo fuego, las herramientas ninja pueden desempeñar una cierta habilidad defensiva. Se ve bastante bien. Shirai si estaba bastante satisfecho con la araña de hierro frente a él. De todos modos, este es el primer títer que Shirai si hace en este mundo. Anuncio. Habrá un total de dos modos de manipulación. Uno es el modo automático. La araña de hierro en este modo atacará automáticamente al enemigo sin siquiera necesitar el control de la línea chakra, pero la flexibilidad correspondiente no será tan alta. Y hay un límite de tiempo para el combate. Después de todo, la energía que el núcleo puede proporcionar no es ilimitada. El segundo es el modo de control. Usar la línea chakra para controlar la flexibilidad será mucho más fuerte, y chakra también se puede usar como fuente de energía para las actividades del títere, para aumentar el tiempo que tiene el títere para luchar. Pero la desventaja es que consume el chakra del usuario. Ambos modelos tienen sus pros y sus contras. Shirai si hizo una pausa. Para probar la capacidad de combate real de este títere. Lo más adecuado es encontrar a la abuela Chiyo. Día libre. Shirai si llegó a la residencia de Chiyo Yeviz con el títere. La araña de hierro se encogió y se convirtió en una caja cuadrada, incluso si era un poco más pesada, pero Shirai si podía soportarlo, por lo que la apariencia no sería demasiado atractiva. Shirai si. Yeviz volvió a quedarse dormido en la puerta. ¿Cómo viniste? No dijo mi hermana que no es necesario que vengas aquí antes de graduarte. O has alcanzado el estándar requerido por tu hermana. Las pupilas de Yeviz se encogieron. El estándar que Chiyo estableció para Shirai si era dos veces más alto que el estándar para los titiriteros comunes. También se requiere que una línea chakra de 100 metros de largo pese 100 kilogramos. Titiriteros de nivel genin, para ser honesto, no muchos pueden hacer esto. Anuncio. No solo no mucho, pero muy pocos. El aprendizaje y entrenamiento de Shirai si de la línea chakra solo ha pasado durante una semana, y ha alcanzado este nivel en una semana, por lo que es demasiado aterrador, es simplemente inhumano. Aún no lo tengo. Shirai si sacudió la cabeza. Eviz exhaló un suspiro de alivio. Entonces Shirai si, ¿por qué estás aquí? Eviz senpai, hice una marioneta, pero no sé cómo probarla, así que quiero pedirle ayuda a la abuela Chiyo. Las pupilas de Eviz volvieron a encogerse. ¿Hizo una marioneta? Eviz está al tanto de la situación de Shirai si. Shirai si nunca antes había estudiado la fabricación de títeres. Lo único es que hace una semana Chiyo le dio a Shirai si una copia de su cuaderno. Chiyo no quiere que Shirai si progrese demasiado rápido. En cambio, está reprimiendo el progreso de Shirai si. Quería que la base de Shirai si fuera lo más fuerte y sólida posible. Entonces el futuro Shirai si será más fuerte. Pero ahora, Shirai si incluso dijo que había creado una marioneta. No significa esto que Shirai si completó tres cosas en solo una semana, leyendo las notas dadas por Chiyo, comprando materiales y haciendo títeres. Eviz ahora de repente sintió que no se sorprendería incluso si escuchara Shirai si decir que su línea chakra alcanzaba los 100 metros y el peso de 100 kilogramos. Porque esto no parece nada comparado con hacer un títeres de cero en tan poco tiempo. La mirada de Eviz se dirigió a la enorme caja al lado de Shirai si. ¿Es este? Sí. Anuncio. Eviz vaciló. Mi hermana no está aquí, estoy ocupada con otras cosas. Sin embargo, no tienes que encontrar a mi hermana si quieres probar la marioneta. Déjame probarla por ti. De todos modos, solía ser un elite junín. Entonces gracias, mayor Eviz. Ven conmigo. Eviz entra con Shirai si. En lugar de entrar al patio trasero, caminó hacia otro pasillo. No largo. Un campo de entrenamiento apareció frente a Shirai si. Un campo de entrenamiento separado. Alrededor hay paredes de montaña. Shirai si, abre tu marioneta. Sí. Shirai si tuvo una idea y, al azar, una línea de chakra tocó la caja cuadrada. Un clic, en el núcleo. Dale cuerda al núcleo. Crack. 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 Acompañada de un sonido mecánico, la caja cuadrada comenzó a cambiar de forma, como si una persona que originalmente estaba acurrucada de repente estirara su cuerpo. Una feroz araña de hierro apareció frente a Eviz. Eviz miró seriamente a Iron Spider y su expresión se volvió seria. Shirai si, controla tu títere y atácame. De nada. Intenta mejor. Sí, mayor Eviz. Al momento siguiente, bajo el control de Shirai si, la araña de hierro corrió hacia Eviz. Las hojas de los dos brazos de ataque giran muy rápido. Las cuatro patas de abajo también giraron. Parece torpe en la superficie, pero la velocidad de movimiento de la araña de hierro en realidad no es lenta. Eviz sacó dos kunai. Estas dos armas de ataque son muy destructivas, con hojas afiladas y buen poder. Una vez que se toca la carne y la sangre, se aplastará inmediatamente. Además, la apariencia de todo el títere es muy horrible. Todas son espinas afiladas. Excepto por el brazo de ataque, todo el cuerpo es en realidad un arma. Un arma sencilla y brutal para un títere. Nació enteramente para luchar. Eviz comentó sobre Iron Spider. La fuerza, la velocidad, la protección de las articulaciones, todo está bien. Es solo la primera vez que hago un títere, acabo de leer las notas introductorias de mi hermana y puedo hacer un títere a este nivel. Es realmente, muy, muy bueno. Shirai si, en verdad eres un titiriteronato. La evaluación de Eviz sobre Shirai si ha mejorado una vez más. Sin embargo, si la fuerza del títere se puede mostrar completamente depende del titiritero. Shirai si, la primera vez que controlas un títere para luchar, ¿qué nivel puedes alcanzar? Estoy ansioso. Anuncio. Shirai si no tiene experiencia en controlar títeres para luchar, pero el propio Shirai si tiene experiencia y Shirai si tiene un mecanismo mohista completo y un mecanismo dominante en su mente. No contiene mucha información sobre la batalla. La llamada batalla, el núcleo no es más que las cuatro palabras de aprovechar las fortalezas y evitar las debilidades. Oculta tus debilidades. Esto es defensa. Aprovecha tus puntos fuertes. Este es un ataque. Los dos combinados en uno, eso es pelear. La fuerza de Shirai si definitivamente no es tan buena como la de Ebis ahora, Shirai si ni siquiera se ha graduado de la escuela ninja y la araña de hierro no es la cima del mecanismo mohist. Y Ebis, incluso si es viejo, pero el estatus de elite junín significa que Ebis definitivamente no es débil. Y Ebis ha estado en demasiadas batallas. Ya sea experiencia, habilidades o visión, está fuera del alcance de los ninjas comunes. Shirai si no se contuvo. En cambio, como dijo Ebis, usé todas mis fuerzas. Desde el principio utilicé todas mis fuerzas. Un hilo de chakra con una araña de hierro unida en un extremo y el dedo de Shirai si en el otro. A través de esta línea de chakra, Shirai si puede controlar todos los movimientos de la araña de hierro. Gritar. La velocidad de la hoja afilada fue tan rápida que se escuchó un sonido de perforación en el aire. Pero Ebis es más rápido. Din. 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 El cuna y de Ebis y la afilada hoja de la araña de hierro seguían chocando. Cuanto más peleaban, mayor era la opinión de Ebis sobre Iron Spider. Anuncio. Muy flexible. No hay piezas adicionales en absoluto. Es una máquina de matar simple y clara. Un títere así, entre todos los títeres de Zunagakure, puede considerarse excelente. Y esta es solo la primera vez que Shirai si hace una marioneta. No hay rastro de copia. Diseñado íntegramente por el propio Shirai si. Es solo una semana. No, menos de una semana. Porque se necesita tiempo para leer el cuaderno de mi hermana y para comprar y recolectar materiales. Ebis de repente retrocedió unos pasos. Este títere casi ha sido probado, así que el siguiente paso es el titiritero. Lucha contra el titiritero. No es la única manera de derrotar al títere del oponente. En comparación, atacar directamente al titiritero sería una opción más apropiada. Si se puede hacer. Pero a menudo, el titiritero protegerá muy bien su cuerpo. Pero el actual Shirai si no. Ebis cruzó directamente la araña de hierro y corrió hacia Shirai si, queriendo que Shirai si se diera cuenta de la insuficiencia del titiritero en la batalla de hoy, para que no cometiera errores después. La expresión de Shirai si no cambió mucho. Eso es lo que esperaba Shirai si. Primero da un paso atrás y aléjate. Anuncio. Después de eso, controla la araña de hierro para que se acerque en la dirección donde te encuentras. Al mismo tiempo, otro hilo de chakra se extendía sobre la punta del dedo de Shirai si. La línea chakra es también el arma del titiritero. Shirai si no tiene una segunda marioneta, por lo que lo único que puede usar es el hilo de chakra. Al ver el comportamiento de Shirai si, Ebis sonrió. Intrépido ante el peligro, capaz de reaccionar de inmediato y usar la línea chakra para bloquearme, nada mal. Sin embargo, esto no es suficiente para detenerme. Sin embargo, la línea chakra de Shirai si no va directamente a Ebis. En cambio, llegó a una posición un poco por delante de Ebis. Auge. De un solo golpe, cayó al suelo. Después de un rollo. Una ráfaga de polvo se sobresaltó. La visión de Ebis quedó repentinamente bloqueada. Y en ese momento, apareció una tercera línea de chakra en las yemas de los dedos de Shirai si. Al final de este hilo de chakra, se ata un kunai. Hasta cierto punto, esto también equivale a una marioneta. Aunque es muy crudo. Pero poder luchar, eso es todo. El kunai, bajo el control de Shirai si, apuñaló a Ebis desde un ángulo muerto. Timbre. Se escuchó un sonido de metal chocando. Momento siguiente. Ebis apareció detrás de Shirai si. Mayor Ebis. Perdí. A Shirai si no le sorprendió en absoluto que Ebis fuera capaz de bloquear su propio ataque y ponerse detrás de él de una vez. Este es el ex élite junín. Aunque ahora se ha retirado, la fuerza de Ebis ha disminuido un poco, pero sigue siendo más fuerte que el junín normal. Es normal que Shirai si pierda contra Ebis. Es más, Shirai si ahora solo tiene un títer en la mano. Shirai si. No había alegría en el corazón de Ebis por haber ganado el concurso. Originalmente, Ebis tenía la intención de luchar contra Shirai si usando solo la fuerza del nivel genin. Pero justo después de la pelea, Ebis se dio cuenta de que genin no era lo suficientemente bueno frente a Shirai si. Luego, Ebis dejó caer el títere y apuntó directamente a Shirai si, el titiritero. Shirai si también superó las expectativas de Ebis. Me sorprendiste otra vez. Mayor Ebis, ¿qué tal si hago una marioneta? Bien. Ebis miró a la araña de hierro. Una pura máquina de matar, cuando se enfrenta a un oponente más débil, puede representar una gran amenaza para el oponente. Anuncio. Confiando en este títere, entre genin, tú serás tu oponente, y no hay muchos. La evaluación de Ebis superó las expectativas de Shirai si. La producción de arañas de hierro de Shirai si es una combinación de tres técnicas. Técnica de títeres, técnica de mecanismo moista y técnica de mecanismo dominante, y la tecnología de Yamanaka está integrada, lo que puede considerarse una obra maestra. Pero después de todo, uno es mucho más pequeño que la versión original. La otra es que Shirai si solo compró materiales baratos. En tales circunstancias, ¿no es todavía más débil que genin? Shirai si estaba un poco desconcertada. Pero esta es la evaluación de Ebis. Shirai si conoce muy bien la visión de Ebis, es imposible equivocarse. Además. Ebis continuó. El hilo chakra de Shirai si también es muy bueno. Muchos titiriteros tienden a ignorar esto después de tener un títere. Porque en comparación con la marioneta, la línea pura de chakra en realidad no es lo suficientemente fuerte. Sin embargo, para el titiritero, el hilo de chakra también puede desempeñar un papel muy importante si se usa bien. Shirai si asintió. Sí, mayor Ebis. Por cierto, Shirai si, ¿cómo es tu práctica de la línea de chakra? Acabo de ver que la línea de chakra que usas parece ser más de una o dos. ¿Cuánto puedes controlar al mismo tiempo ahora? Shirai si extendió su mano. Si quieres hablar de control perfecto, pueden parecer tres o cuatro. Shirai si puede usar diez líneas de chakra al mismo tiempo, pero Shirai si no puede hacer un trabajo tan complicado al mismo tiempo que controla una marioneta. Tres o cuatro, ya está bastante bien. Ebis asintió. Pero en realidad, el control perfecto al que se refiere Shirai si no es lo mismo que el control perfecto que entiende Ebis. Anuncio. Lo que Ebis entiende es similar a la forma en que Shirai si usó la línea chakra para controlar a Kunai y atacar. Y Shirai si se refiere al tipo que controla la araña de hierro. Sería aún más sorprendente si Ebis supiera lo que Shirai si quería decir con control perfecto. Perfecto. Pero incluso ahora, Ebis está sorprendido. El momento en que Shirai si aprende la línea chakra es solo un momento. ¿Qué pasa con la longitud y el peso? La longitud es de más de 60 metros. Si soporta peso, es un poco más de 70 kilogramos. Los ojos de Ebis se abrieron de nuevo. ¿60-70? Mayor Ebis, ¿pasa algo? Ebis. Punto punto punto. Ebis recuerda la época en la que intentó aprender a manejar títeres. No, no pasa nada, Shirai si, lo estás haciendo bien, sigue trabajando duro y no desistas. Sí, mayor Ebis. Le contaré a mi hermana lo que pasó hoy cuando regrese. Está bien, entonces molestaré al mayor Ebis, gracias por hoy, regresaré primero. Ir lentamente. Ebis es un poco autista. Miró la espalda de Shirai si hasta que desapareció antes de apartar la mirada. No es de extrañar que mi hermana tuviera esa expresión después de enseñarle a Shirai si ese día. Es verdad, es un shock. ¿Es tan grande la brecha entre las personas? Anuncio. Estoy en Zunagakure, así que no se me considera mediocre. No sé qué tipo de expresión tendrá mi hermana cuando sepa esta información. Ebis esperaba con anticipación. Definitivamente será emocionante. Ebis no pudo evitar reírse cuando pensó en la posible expresión de Chiyo. Shirai si regresó a casa con el títere. Guarda la araña de hierro. Se convierte en la forma de caja anterior. Después de eso, se sacó otra pila de materiales y accesorios. El material de títer es comprado por Shirai si son dos copias. Uno es para hacer arañas de hierro y el otro es para Potoshichiro, un micro órgano. El contenido proviene del mecanismo dominante. El objetivo principal es obtener información y descifrar órganos. Pero también puede utilizarse como mecanismo ofensivo. Cuando el número aumenta, puede representar una gran amenaza. No es mucho más grande que un dedo. Una marioneta así tiene mayores requisitos de precisión que una araña de hierro. También es más difícil. Pero la ventaja es que no se necesitan tantos materiales. Shirai si empezó a hacer y pulir los accesorios. Estaba oscureciendo. Chiyo regresó a la residencia. Evis lo saludó apresuradamente. Chiyo miró a Evis y frunció el ceño. ¿Hay algo mal? Para su hermano menor, Chiyo sabía muy bien que si no pasaba nada, ella no sería tan considerada. Shirai si vino hoy. ¿Shirai si? No le dije que no viniera antes de la graduación, para que pueda practicar la línea chakra con tranquilidad. ¿Encontró algún problema? Dímelo rápidamente. No tuve ningún problema, pero fue una sorpresa. ¿Sorpresa? Así es. Evis dijo. Puede que no lo creas, la fuerza de Shirai si puede estar a la vanguardia entre los genin. Yo creo. Evis. Punto punto punto. Chiyo no jugó las cartas según la rutina, y si Evis estaba listo, no pudo evitar ahogarse. Shirai si no es tan talentoso como un titiritero en otros aspectos, pero aún así es muy superior a los demás. Hace unos años, Shirai si ya había alcanzado el nivel de graduación. ¿No es normal estar en la cima de genin ahora? Evis, ve al grano. Bajo la mirada de Chiyo, Evis reorganizó el lenguaje. Hoy Shirai si vino con una marioneta, una marioneta diseñada y construida por el propio Shirai si. ¿Qué? Anuncio. Las pupilas de Chiyo se encogieron y una expresión de sorpresa apareció en su rostro. Sorprendido. También me sorprendí cuando lo vi por primera vez hoy. Shirai si sabe cómo hacer títeres. En este momento, solo está el cuaderno que le diste, hermana mía. Una semana. Solo ha pasado una semana. Solo lee las notas que le diste, hermana. No solo entendió cómo se hizo el títere, sino que también diseñó un títere nuevo e incluso lo hizo. Asombroso. Cuando digo que la fuerza de Shirai si puede ubicarse a la vanguardia entre genin, me refiero a cuando Shirai si confía en este títere para luchar como un titiritero. Ese títere puede considerarse un buen producto. Muy bonito diseño. Los ojos de Chiyo estaban llenos de curiosidad. Para los titiriteros, nada les atrae más que los títeres. Al escuchar la descripción de Evisa si, Chiyo estaba muy ansiosa por ver qué tipo de marioneta era. Pero, repentino, Chiyo pensó en algo y su test de repente se volvió antiestética. Esta semana, Shirai si fue a hacer títeres. No practicó la línea chakra. Incluso si los títeres que hizo son buenos, no puede perderlo todo. Evis, ¿no lo reprendiste? Evis negó con la cabeza. No. ¿Por qué no sabes la gravedad de este asunto? ¿Quieres que vuelva a suceder lo del escorpión? Anuncio. Porque no hay necesidad. Evis dijo. Shirai si hizo una marioneta esta semana, pero Shirai si no abandonó la práctica de la línea chakra. Ahora la línea chakra de Shirai si ha alcanzado más de 60 metros de longitud. La capacidad de carga alcanzó más de 70 kilogramos. Además, Shirai si ahora puede controlar cuatro líneas de chakra simultáneamente. Shirai si me contó sobre su proceso de hacer títeres. No usó sus manos para hacerlos, pero usó hilos de chakra para hacerlos. No solo puede lograr el propósito de practicar los hilos de chakra, sino también hacer una cosa más. Creo que está bien. Chiyo mostró una expresión de sorpresa. ¿Tan rápido? Así es. Evis hinchó el pecho y dijo. Hermana, parece que tienes que acelerar el plan que preparaste para Shirai si, de lo contrario el talento de Shirai si se desperdiciará en cosas sin sentido. Chiyo guardó silencio por un rato. Evis continuó. Tal vez en una semana, Shirai si podrá alcanzar el estándar que mencionaste y el examen de graduación será dos semanas después. No hay necesidad de desperdiciar estas dos semanas. Hermana, ¿tú lo crees? Chiyo levantó la vista y miró a Evis. Si es verdad lo que dijiste, entonces lo es. Ahora que puedes hacer un títere que puede rivalizar con Genin, no tiene sentido seguir luchando con el examen de graduación de la escuela ninja. Y hay un problema que Shirai si por sí solo no puede resolver. Evis se quedó helado por un momento. ¿Cuál es el problema? Dinero. Anunció. Chiyo dijo. Sin ninguna profesión ninja, habrá un titiritero que quemará tanto dinero. Hacer títeres, repararlos y mantenerlos requiere mucho dinero como apoyo. Shirai si no debería tener mucha idea sobre esto. Sin embargo, ya deberías haber experimentado algo. Evis asintió. Eso es cierto. A los padres de Shirai si no le quedan muchas propiedades a Shirai si. No es de extrañar que haya dicho por qué el títere que hizo Shirai si se ve raro. Resulta que algo salió mal aquí. Shirai si utilizó materiales inferiores porque no había suficiente dinero. Chiyo miró por la ventana. Evis, entiendo que deberías pedirle a Shirai si que venga, no, olvídalo, déjame ir a verlo, simplemente tenía algo que hacer allí. Esas cosas, es hora de que las recupere. La mirada de Chiyo se volvió hacia el edificio del titiritero. Pero. Evis, ¿por qué tengo la sensación de que pareces orgulloso del progreso de Shirai si? No tiene nada que ver contigo. Shirai si es mi discípulo, no el tuyo. La expresión de Evis se congeló de repente. Hermana, no se cruzan ríos ni se derriban puentes como lo hace. Es una broma. Se necesitan unos tres días para hacer Potoshichiro. Los requisitos de Potoshichiro son más detallados, pero después de todo, no hay tantos accesorios. Después de que Shirai si tomara un refrigerio rápido por la mañana, regresó al estudio, haciendo y puliendo accesorios. Esos accesorios y herramientas se mueven bajo el control de las líneas de los chakras. En la superficie, Shirai si solo movía sus dedos. Pero, de hecho, esto consume más mente que antes usar las manos. Bang bang bang. Hubo un golpe en la puerta. Próximo. Shirai si rápidamente dejó sus cosas y salió corriendo. Abre la puerta. Abuela Chiyo, buenos días. ¿Por qué estás aquí? No puedo venir a ver. Si puedes venir, por supuesto que puedes. Chiyo entró al patio, miró a su alrededor durante una semana y dijo. ¿Me enteré por Evis que tú mismo hiciste una marioneta? Sí. Tráemela. Es bueno. Shirai si entró al estudio y sacó la araña de hierro. Para facilitar su transporte, ¿se fabrica deliberadamente de esta forma? Es una buena idea. Chiyo asintió. Muéstrame. Sí. Anuncio. Con el pensamiento de Shirai si, un hilo de chakra fue extendido hacia la araña de hierro. E inmediatamente, la araña de hierro se transformó. Una espantosa máquina de matar apareció frente a Chiyo. La forma es simple y clara, y no hace cosas superfluas, lo cual es bueno. A algunos titiriteros simplemente les gusta agregar algunas cosas inútiles a sus títeres. Sin mencionar el desperdicio de recursos, también reduce la viabilidad del títere. Ayer, Shirai si, jugaste contra Evis, ¿cómo te sentiste? Shirai si pensó por un momento. Un títere no es suficiente para un titiritero. Necesitas uno para el ataque y otro para la defensa. Será mejor si los emparejas así. Chiyo asintió. Así es. De hecho, un títere está lejos de ser suficiente para un titiritero. Comparado con un títere, un titiritero es frágil. Si hay un títere defensivo a su lado, la situación será mucho mejor. Los momentos innecesarios no causarán mucho consumo el titiritero. Y cuando llega el momento de consumir, ese consumo debe ser rentable. Chiyo se sentó frente a Shirai si. Guarda el títere primero. Sí. Shirai si controla el hilo de chakra, y el hilo de chakra controla la araña de hierro, e inmediatamente, la araña de hierro vuelve a convertirse en la caja que era antes, inmóvil. Chiyo dijo. Como ya hiciste el primer títere, debes haber leído las notas que te di la última vez. Ahora te daré otra copia de mis notas. Este es mi resumen de la batalla del titiritero. Definitivamente te ayudará mucho. Míralo bien. Chiyo sacó una libreta de su bolsillo y se la entregó a Shirai si. Shirai si lo tomó y echó un vistazo. Unas pocas palabras aparecieron ante los ojos de Shirai si. Anuncio. Titiritero, de la entrada a la obsesión. Shirai si. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Dos, dos, lo siento, tomé el equivocado. Chiyo tomó el libro en la mano de Shirai si y le entregó otra copia. Eso es todo. Shirai si tenía una expresión extraña en su rostro. La existencia de estos dos libros anormales hizo que Shirai si se diera cuenta de que el personaje de Chiyo definitivamente no es tan serio y anticuado como parece en la superficie, y debería ser mucho más alegre. La razón por la que se volvió así probablemente se deba a la experiencia de sus últimos años. El marido murió muy temprano. Incluso su propio hijo y su nuera se fueron primero. La gente de pelo blanco envía gente de pelo negro. Su nieto era originalmente un genio, pero era extremadamente rebelde. Dejó el pueblo sin decir una palabra, y han pasado muchos, muchos años, y nunca ha regresado al pueblo para ver ni una sola mirada. Parece que se ha olvidado de su abuela. La gente corriente simplemente no puede soportar semejante golpe. Es natural que Chiyo tenga un cambio de personalidad. Además, Shirai si, deberías haber notado que hay otra cosa muy importante además del talento para limitar el crecimiento de un titiritero. Shirai si asintió. ¿Es dinero? Sí, es dinero. Chiyo dijo. Se necesita mucho dinero para hacer títeres, mantenerlos y repararlos, lo que simplemente no es comparable a otros ninjas. Sin embargo, no es del todo inútil. En la batalla, es un títer el que resulta herido, y es mejor que el que resulta herido por ti mismo. Sin embargo, esto significa que todos los titiriteros deben tener una forma de ganar dinero. ¿Tienes una idea sobre esto, Shirai si? Anuncio. Shirai si pensó por un momento. He pensado en ello. Como soy titiritero, entonces debería ganar dinero como titiritero, pero no puedo hacerlo ahora, necesito un poco más de tiempo. Chiyo asintió. Es normal que no podamos hacerlo ahora, mientras tengamos esta idea. Aunque soy tu maestra, me es imposible cuidar de ti para siempre. Pero los recursos al principio, como profesor, todavía puedo dártelos. Shirai si. Chiyo hizo una pausa. Después de que te gradúes oficialmente, puedo darte dos opciones. Primero, te daré un títere de mi colección. En segundo lugar, usted mismo diseña un títere y yo le proporcionaré todos los materiales. ¿Cómo eliges? Shirai si no dudó. Elijo el segundo. Es bueno. Chiyo asintió. Entonces esperaré tus noticias. Por cierto, ¿encontraste algún problema durante el proceso de creación del títere? Puedes contarme al respecto. Shirai si habló sobre algunos de los pequeños problemas que encontró. Mecanismo, Shirai si está completamente dominado. Pero en términos de títere, Shirai si no lo domina tan bien. Después de todo, Shirai si acaba de leer un cuaderno. Incluso si tuviera un mecanismo de referencia, después de todo no era suficiente. Shirai si. Entró un trote imprudente. ¿Almorzamos juntos hoy? Luego, Temari vio a Chiyo que estaba tratando de confundir a Shirai si. De repente su cara se puso roja. Buenos días, Temari. Shirai si miró a Temari y sonrió. Y Chiyo mostró una mirada escrutadora. ¿Cómo se ve? Una futura suegra mira a una futura nuera. Temari se sonrojó y estaba perdida. Muy nervioso. Abuela Chiyo. Los padres de Shirai si fallecieron. Como maestra de Shirai si, Chiyo es básicamente la única mayor de Shirai si. En términos de relación, de hecho es un papel similar a de suegra. Chiyo asintió. De acuerdo. Luego, dirígete a Shirai si. Shirai si, lleguemos aquí primero, tengo otras cosas que atender. Está bien, nos vemos de nuevo, abuela Chiyo. Shirai si envió a Chiyo a la puerta. No fue hasta que la espalda de Chiyo desapareció por completo que Temari dio un suspiro de alivio. Temari, la abuela Chiyo da tanto miedo. Es una persona muy amable. Temari hizo una pequeña queja en su corazón. Eso está justo frente a ti. Como alto ejecutivo de Sunagakure, la fortaleza y las calificaciones de Chiyo son de primer nivel. Anuncio. Hasta cierto punto, ni siquiera casecaje se puede comparar con Chiyo. La palabra bondad realmente no tiene nada que ver con Chiyo. Solo frente a Shirai si, Chiyo se comportará de manera diferente. Shirai si, ¿por qué está aquí la abuela Chiyo? Es porque el títer que hice estaba terminado. Quería pedirle a la abuela Chiyo que me lo probara ayer, pero la abuela Chiyo no estaba allí. El mayor evis me ayudó a probarlo. Shirai si dijo. Probablemente el mayor evis le contó a la abuela Chiyo sobre los resultados de la prueba, por lo que la abuela Chiyo quería venir y verlo por sí misma, y también responder algunas preguntas sobre cómo hacer títeres para mí. ¿Está lista la marioneta? Los ojos de Temari se iluminaron. ¿Dónde? ¿Puedo verlo? Shirai si asintió. Ciertamente. E inmediatamente, Shirai si llevó a Temari al patio trasero. Una línea de chacras se extiende más allá. Grieta. Con un sonido mecánico, la araña de hierro comenzó a cambiar de forma. Silvido. Al ver la apariencia real de la araña de hierro, Temari no pudo evitar quedarse sin aliento. Parece tan feroz. Temari también ha visto golems en el pasado. Pero básicamente, los títeres de este mundo realizarán cierto grado de camuflaje. Humanoide o con forma de animal. La apariencia no será demasiado cruel. Solo durante la batalla se revelará la apariencia real. Sin embargo, no es tan cruel como la araña de hierro. Cada uno tiene sus propios beneficios. De hecho, el camuflaje puede tomar por sorpresa y reducir la defensa del oponente hasta cierto punto. Anuncio. Pero con algunas cosas más, en términos de flexibilidad y operatividad, inevitablemente será peor. Shirai-si, ¿cuál es la fuerza de este títere? ¿Qué opinas? Creo que tal vez no sea su oponente. Temari pensó por un momento y respondió. Shirai-si dijo. El mayor Evis dijo que si uso este títere para luchar, debería ser considerado un excelente genin. No hay muchos genins que puedan derrotarme. ¿Todos genin? Temari se congeló por un momento. Esta evaluación no es baja. Genin suena nada. Pero depende de la identidad. Ahora Shirai-si no se ha graduado de la escuela ninja. No te conviertes en genin hasta que te gradúes. Por supuesto, con la fuerza de Shirai-si, la graduación no debe ser un problema. Pero ahí está el problema. Genin, no solo graduados. También hay muchas personas que se han graduado durante muchos años, pero como no aprobaron el examen chinin, no pueden convertirse en chinin y continúan en el estado de genin. Esas personas en realidad son infinitamente cercanas a chinin. Shirai-si es comparable a aquellos que han estado luchando como genin durante varios años antes de graduarse. Y más importante. Esta araña de hierro es solo la primera marioneta que hizo Shirai-si. Un titiritero ciertamente no tiene un solo títere. Si tan solo Shirai-si tuviera dos, ¿no significa eso que puedes aprobar el examen chinin inmediatamente? Bien. Shirai-si dijo. El mayor Edith no debería mentir sobre este tipo de cosas, y él sabe mucho más sobre ninjas que nosotros. Olvídalo, no hablemos de esto. Anuncio. ¿Qué quieres para almorzar, Temari? Temari volvió a sus sentidos. Shirai-si, ¿puedo preparártelo para el almuerzo hoy? Está bien, déjame ayudarte también. No, no, estaré bien solo. ¿Entonces Kankuro y Gaara los van a llamar? No, ya pagué su almuerzo. Y en este momento, Kankuro acababa de salir de la habitación. Hermana mayor. Nadie respondió. Luego, Kankuro vio la pila de billetes y una nota sobre la mesa. Arreglalo tú mismo el mediodía. Kankuro miró a Gaara a un lado. Gaara miró a Kankuro, inexpresivo. Los dos círculos oscuros debajo de los ojos son tan intensos que ni siquiera pueden ver ningún cambio en sus ojos. Gaara, ¿qué te gustaría comer? Casual. Inexplicablemente, la escena le pareció familiar a Kankuro. Es como repetirlo muchas veces. Kankuro abrió la puerta del patio y miró en dirección a la casa de Shirai-si. Sopla una ráfaga de viento. Kankuro de repente se sintió un poco deprimido. Algunos niños pasaron corriendo por la puerta. El viento hoy es un poco ruidoso. Cuando Temari se fue, Shirai-si regresó al estudio nuevamente para trabajar en Achiro. Pero al mismo tiempo, Shirai-si estaba pensando en un problema. Esa es la cuestión de cómo obtener recursos. La abuela Chiyo prometió darme todos los materiales que necesito para un títere después de graduarme. Sin embargo, un títere está lejos de ser suficiente para un titiritero. Y el títere necesita mantenimiento. Una vez que se daña, su reparación costará mucho. Es imposible para mí pedirle a la abuela Chiyo que siga pagándome este dinero. Shirai-si recordó en su mente muchas formas de ganar dinero. Algunas empresas comerciales aprovechan ciertas lagunas jurídicas para obtener grandes beneficios. Pero en este mundo no es adecuado. Tsunagakure no es un pueblo rico. La tierra aquí es demasiado árida. Es difícil cultivar. Solo ciertas áreas se pueden usar para pastoreo. Pero el lugar no es grande. Incluso los ninjas. En muchos casos, la aldea no puede llegar a fin de mes y depende del límite de sucesión de sangre de Ludosha para mantenerlo. Estilo imán, polvo dorado. Puede buscar oro en la arena. El oro del lavado se utiliza como capital del pueblo para comerciar con el mundo exterior. La ayuda de Ludosha a la aldea en este aspecto puede ser incluso mayor que en términos de fuerza. Shirai-si no quiere utilizar esos medios comerciales para destruir a la familia de Tsunagakure. Y los altos mandos de Tsunagakure tampoco lo permitirán. Interiormente, solo interiormente. Solo externamente podemos crear más valor. Shirai-si miró por la ventana. Anuncio. Una ráfaga de viento pasó. La mayoría está retenida por los muros de Tsunagakure. Pero todavía hay mucho viento y arena soplando hacia Tsunagakure. Afuera, algunas personas comunes y corrientes luchaban por caminar entre el viento y la arena. Algo apareció en la mente de Shirai-si. Barco de arena. El país del viento está lleno de arena amarilla. Un entorno así puede no ser gran cosa para los ninjas. No es difícil usar chakra para conducir sobre la arena. Pero para la gente normal es difícil. El terreno arenoso es extenuante y requiere más fuerza que caminar sobre terreno llano. Además, no hay señales evidentes en el desierto. Hay enormes distancias entre los diferentes oasis. El tráfico es demasiado incómodo. Y si hay barcos de arena, la comunicación y las transacciones entre oasis serán mucho más fáciles. Creo que el reino del viento está dispuesto a pagar el dinero. Toda la tierra de los vientos es árida. No importa si se compara con Konoha y Wakakure, no es tan bueno. Pero al nombre del reino del viento no le faltará dinero. No hay duda sobre esto. Mientras pueda vender el bote de arena, no me debería faltar dinero para hacer títeres. Shiraisi miró hacia otro lado. Tres días después, Shiraisi salió del estudio. Mientras Shiraisi pensaba, un pequeño mecanismo apareció en la palma de Shiraisi, no mucho más grande que los dedos de Shiraisi y con forma de lagarto. Lo mismo con la araña de hierro. Anuncio. Poto Shichiro también tiene dos modos. Modo automático. Y modos de funcionamiento. En comparación con Iron Spider, Poto Shichiro es mucho más pequeño, pero mucho más flexible. Y debido a su pequeño tamaño, Shiraisi puede usar mejores materiales para Poto Shichiro. Este es un títere que no necesita ser eliminado. La araña de hierro es diferente. Shiraisi miró a Shirou en su mano. No necesito que Poto Shichiro rompa ningún mecanismo. Sin embargo, se puede hacer que aceche en un lugar oculto y, en momentos críticos, puede atacar furtivamente al enemigo. Definitivamente tendrá un efecto muy bueno. La capacidad de ataque de Poto Shichiro no es mala. Momento siguiente. Gritar. Poto Shichiro saltó violentamente. Un clic de la palma de Shiraisi llegó al techo. Después de eso, salta de nuevo. Auge. Poto Shichiro rompió directamente un trozo de madera. Shiraisi extendió su mano. Un hilo de chakra se extendió, se hundió en el cuerpo de Poto Shichiro y se envolvió alrededor del núcleo de Poto Shichiro. Poto Shichiro siguió avanzando. La línea chakra se extiende continuamente. Ahora mi línea de chakra ha alcanzado más de 90 metros y la distancia es de 100 metros. Es solo un poco corta y estará allí mañana. Anuncio. En cuanto a la carga, por la mañana ya superó los 100 kilogramos. Repentino. Una figura apareció en la línea de visión de Shiraisi. Con un movimiento rápido del dedo de Shiraisi, a Chiro regresó a la mano de Shiraisi. Maestro Fenguín. Luoxa sintió con la cabeza y luego centró su mirada en Shiraisi, mirándola seriamente. Ese títere de ahora no está mal. El maestro Fenguín ganó el premio. Luoxa se sentó en el banco al lado de la entrada del patio Shiraisi. En medio mes, Temari y tú os graduaréis de la escuela ninja. Sí. Después de graduarte, ¿tienes algún preparativo? Primero estudiaré con Gran Michiyo por un tiempo. Después de todo, todavía estoy lejos de convertirme en un ninja calificado. En cuanto al futuro, depende de los arreglos de Gran Michiyo. ¿No sientes curiosidad por el mundo fuera de la aldea? Curioso. Luoxa miró a Shiraisi y dijo. Muchos ninjas sienten mucha curiosidad por el mundo fuera de la aldea. Tan pronto como se gradúan de la escuela ninja, no pueden esperar a salir de la aldea. Parece que no hay tiempo que esperar. No hay mucha gente que pueda pensar como tú. Esto es bueno. Un ninja paciente puede sobrevivir a más tiempo en este mundo cruel. Rosa hizo una pausa. Hace unos días, la mayor Chiyo vino a verme y me mencionó una cosa. Shiraisi no habló, pero esperó las siguientes palabras de raza. La abuela Kiyandai es muy optimista contigo y espera que pueda utilizar los recursos de la aldea para entrenarte. Estuve de acuerdo. Debido a que tu talento es realmente bueno, en comparación con el Scarlet Sand Scorpion de entonces, no entres en pánico. El títere de hace un momento no pertenecía a la aldea, pero lo diseñaste tú mismo. Shiraisi sintió. Sí. Es realmente un talento envidiable. La expresión de Luosha se volvió un poco sutil. Si tuviera tu edad, podría sentirme desafortunado. Sin embargo, como kasekage, no voy a tener celos del talento de un joven. La situación en Tsunagakure no es optimista. Cuanto mejor sea tu talento, mejor será para Tsunagakure. Pero, en consecuencia, esto no es bueno para otras aldeas. Luosha miró a Shiraisi. Shiraisi, ¿entiendes? Claro. A excepción de Tsunagakure, nadie quiere que Tsunagakure se vuelva poderoso. Ya sea un enemigo de Tsunagakure o un aliado. Un aliado más débil que uno mismo es un buen amigo. Anuncio. De lo contrario, ¿no se convertiría en vasallo? Entonces te daré tres años. Después de graduarte, durante los próximos tres años, no necesitarás realizar ninguna tarea en la aldea. Tú y la mayor chiyo podéis arreglar lo que queráis. No estaré seco. Además, después de tres años, les daré un recurso. Un recurso necesario para hacer una marioneta. Los ojos de Shiraisi se iluminaron levemente. Originalmente, planeaba darte un títere directamente, pero la mayor chiyo dijo que tendrás tus propias ideas y que podría ser mejor para mí darte directamente los materiales para hacer el títere. Gracias, maestro Fengin. No tienes que agradecerme. Luosha negó con la cabeza y dijo. Esta es la inversión de la aldea en usted. La aldea valora su talento, por lo que invertirá recursos para capacitarlo. Pero después de eso, tendrás que pagarle al pueblo. Espero que no tomes la misma decisión que Scarlett-san de escorpión. De lo contrario, te mataré con mis propias manos. Shiraisi miró a Luosha. No dejaré el pueblo. Crecí aquí. Mis padres son del pueblo. La abuela chiyo es muy amable conmigo. Aquí hay muchas personas que me importan, que se preocupan mucho por mí. Cuando Shiraisi dijo esto, Luosha inconscientemente miró en dirección a su casa. Incluso si Luosha ya no se queda en casa. Sin embargo, todavía habrá ninjasambú para observar la situación de Temari y otros. Luosha no ignorará la relación entre Shiraisi y Temari. A Luosha no le importan mucho sus hijos. No es un buen padre. Ya sea Gaara, Gankuro o Temari. Anuncio. Después de enterarse de la relación entre Shiraisi y Temari, Luosha se sintió inexplicablemente incómoda, como si algo estuviera a punto de quitarle el repollo que plantó. Incluso este repollo, Luosha no lo cultivó con cuidado. Pero instintivamente todavía me siento incómodo. Luosha inconscientemente desarrolló un prejuicio contra Shiraisi. Pero después de calmarse, Luosha lo pensó seriamente y sintió que esto no parecía ser algo malo. Cuando la hija crezca, después de todo se casará. Y Shiraisi es sin duda un muy buen candidato. El genio titiritero de Tsunagakure. La persona más talentosa después del Scarlet Sand Scorpion. El único discípulo de Chiyo. Si no hay accidentes en el futuro, Shiraisi definitivamente se convertirá en un ninja muy, muy bueno, incluso más fuerte que él, Kasekage. Por lo que no hay necesidad de detener este asunto. Esto es una cosa buena. Luosha se dio cuenta y no intervino en este asunto. Pero finge no saberlo. Hoy es la primera vez que Luosha y Shiraisi, uno de los Temari, hablan sobre este tema. Luosha guardó silencio por un rato. Escuché sobre ti, Temari. Lo sé, no soy un padre calificado. Pero, después de todo, soy su padre. Shiraisi, ¿puedes darme una respuesta? Luosha miró a Shiraisi, mirándolo a los ojos. Maestro Kasekage, ¿cuál es la respuesta? Anuncio. ¿Te casarás con Temari? Ciertamente. Shiraisi no dudó porque no había nada que dudar. Temari es una buena persona, trata muy bien a Shiraisi y su apariencia puede ocupar un lugar destacado entre Sunagakure. Aunque su personalidad es un poco agresiva con los forasteros, es muy amable frente a Shiraisi. Al contrario, habrá una especie de contraste en ello. Me casaré con ella. La expresión de Luosha se suavizó. Espero que puedas hacer lo que dices y cuidarla bien. Eso es todo por hoy, todavía tengo cosas con las que lidiar. Por cierto, no le digas a Temari lo que pasó hoy. Shiraisi asintió. Es bueno. Ver la espalda de Luosha y Rose. Antes de hoy, Shiraisi tenía una mala impresión de Luosha. Como Kasekage, a Luosha no le fue lo suficientemente bien. La muerte de Akura, así como el asesinato de Luosha por Orojimaru durante el examen conjunto de Shinin, y el ataque conjunto de Sunagakure y la aldea de Otoninakonoa fracasaron, todas estas son cosas que sucedieron durante el mandato de Luosha. Como padre, a Luosha le fue aún peor. Temari, Gankuro, Gaara, ninguno de ellos tuvo una infancia feliz. Incluso el cuñado Yasamaru fue asesinado por Luosha-ken. Pero después de la charla de hoy, la impresión que Shiraisi tenía sobre Luosha cambió ligeramente. Esta persona al menos sabe lo que hizo mal. Me siento avergonzado. La razón de esto probablemente sea porque puso toda su energía en los asuntos gubernamentales de la aldea y tuvo que renunciar a su familia. Sin embargo, en términos de asuntos gubernamentales, la capacidad no es suficiente. Como resultado, Luosha tiene energía más que suficiente tanto en la vida como en el trabajo. Toda la persona estaba muy ansiosa. Sin embargo, los logros de Luosha también deben ser reconocidos. Recibió a Sunagakure presa del pánico y estabilizó la situación en Sunagakure. Esto es de agradecer. Cuando el tercer kasekage desapareció repentinamente, Sunagakure estaba sin líder. Las cuatro aldeas ninja de afuera se miran fijamente. Especialmente la aldea Nube Shinobi. Fue Luosha quien se puso de pie. Shirai si miró hacia otro lado. Hablando de eso, no sé si Sunagakure y Otonin Villaje atacaron Konoha cuatro años después. Luosha tuvo esta idea desde el principio o fue simplemente engañado y diseñado. El momento en que Orochimaru mató a Luosha probablemente no fue mucho antes de la final del examen Shin. Shirai si miró en dirección al edificio kasekage. Si pudiera, Shirai si definitivamente cambiaría el destino de Sunagakure. Pero Shirai si no está seguro de dónde estará después de cuatro años. Los ninjas que he visto ahora están lejos de ser lo suficientemente fuertes. El mayor Ebis, la suegra Chiyo, nunca ha mostrado su verdadera fuerza frente a mí. Anuncio. Sin comparación, no se puede juzgar. No sé qué tan fuertes serán esos genios de Konoha. Shirai si llegó al campo de entrenamiento con dos títeres. Todavía falta medio mes para el examen de graduación. Los dos títeres de Shirai si ya están hechos, así que el resto es entrenar como luchar como titiritero. No importa qué tan fuerte sea el títere, si se puede utilizar en gran medida depende del titiritero. Una araña de hierro, un Shichiro de tierra quebrada. La estrategia actual de Shirai si es usar la habilidad de la araña de hierro y romper el suelo Shichiro Show. Los dos trabajan juntos. Además, hay algunos Kunai de repuesto. Cuando tanto Iron Spider como Potoshichiro están restringidos, Shirai si puede usar la línea chakra para controlar Kunai, atacar o defender y complementar los medios. Un objetivo tras otro, destrozado bajo el ataque de Shirai si. Shirai si se volvió cada vez más hábil. Una figura entró al campo de entrenamiento y, al ver a Shirai si aquí, había una pizca de interés en sus ojos. Shirai si. Shirai si giró la cabeza y lo miró. Una mujer ninja, probablemente de unos 20 años, lleva un sombrero sunagakure blanco y común en la cabeza. El viento y la arena aquí son fuertes y el sombrero puede bloquear el viento y la arena y proteger su cabello. A Temari le gusta mostrar su cabello dorado al aire libre y, como precio, se lava el cabello con más frecuencia que los demás, pero el agua es muy valiosa en sunagakure. Pero cuando Temari aprendió Inestile, se volvió más fácil. Puedes usar Inestile directamente para limpiar esas arenas finas. El protector de frente ninja se lleva en la frente. Hay patrones azules pintados en las mejillas a ambos lados. Había un aura feroz emanando de su cuerpo. Anuncio. Este es un ninja poderoso. ¿Eres? Soy Juan. He oído hablar de ti muchas veces. El genio titiritero de la aldea incluso rompió la reclusión de la abuela Chida y solo para aceptarte como su discípulo. Rolson Ryo. El nombre y la apariencia de la otra persona le recordaron a Shirai si a una persona. Ero es Shinobi de arena. La disciplina de Yekan. Esa es una mujer ninja llamada Maki. Sin embargo, es mucho peor que Yekan. No hay límite de línea de sangre. Es bueno usando tela para luchar y tiene buenos logros en la técnica de sellado característica de su nagakure, pero su fuerza de combate real no es demasiado fuerte. Usando Bugabatter Stile, puedes defenderte contra Fire Stile, así como contra Scorch Stile. ¿Has oído mi nombre? No. Shirai si sacudió la cabeza. Creo que tienes un nombre similar al de uno de mis maestros de escuela ninja. Su nombre es Sajuan, que resulta ser una palabra más larga que la tuya. Rollos de arena. Juana sintió, conocía a esta persona, y tuvo un cruce con su propio maestro. ¿Es este Shirai si tu títere? Se ve bastante bien. Ahora estás entrenando. ¿Te gustaría entrenar conmigo? Estoy muy interesado en tu títere. Está bien, entonces molestaré a los mayores. La eficiencia del entrenamiento de una persona será más lenta. En cuanto a Temari, la fuerza no es suficiente. Anuncio. En este momento, sería genial tener un ninja genuino por encima de Chunin para ayudar con el entrenamiento. Los dos llegaron al centro del campo de entrenamiento. Juan sacó dos cuna y los sostuvo en sus manos. Shirai si, vamos. Sí. E inmediatamente, Shirai si controló la araña de hierro y atacó el rollo. ¡Qué velocidad! Cuando Juan vio la araña de hierro atacando, sus pupilas se encogieron. La araña de hierro se movió más rápido de lo que Juan esperaba. Desde el punto de vista de Juan, Shirai si ni siquiera es un genín. No importa cuán talentoso sea, su verdadera fuerza es limitada. El genio sólo representa una posibilidad. Sólo cuando crezcan podrán ser fuertes. Timbre. Juan levantó el kunai que tenía en la mano y bloqueó el ataque de la araña de hierro. Un estallido de fuerza poderosa se realimentó de inmediato. La expresión de Juan cambió y rápidamente retrocedió. Pero la velocidad de la persecución de la araña de hierro no fue lenta. Shirai si no se movió, pero se quedó donde estaba. El diámetro de este campo de entrenamiento no excede la longitud de la línea chacra de Shirai si no requiere movimiento. Timbre. Roll lucha contra Iron Spider nuevamente. De repente, todo el antebrazo se entumeció. El poder de esta marioneta es tan fuerte. Roll apretó los dientes y retrocedió de nuevo. Descuidado. Roll miró a Shirai si. Ya es un junín especial. Shirai si ni siquiera es genín todavía. Juan no creía que Shirai si pudiera representar la más mínima amenaza para sí mismo, por lo que no tenía intención de mostrar su verdadera habilidad. En cambio, piensa que Shirai si puede ser derrotado simplemente jugando. Pero ahora, Juan se encontró con un poco de pánico ante el ataque de la araña de hierro. Si pierdo, seré una broma. Los ojos de Roll parpadearon. Una forma de derrotar al titiritero es atacar las articulaciones del títere y destruirlo. La otra es pasar al títere y atacar directamente al titiritero. La mirada de Juan recorrió la araña de hierro. Esta marioneta parece simple, pero en realidad es muy delicada. Todas las articulaciones han sido procesadas cuidadosamente. No se puede romper fácilmente. Si te acercas precipitadamente, definitivamente serás atacado por los dos brazos atacantes. La hoja que tiene es muy afilada y poderosa. Entonces, eso es todo lo que hay que hacer. Juan extendió la mano y la sacó por detrás. Momento siguiente. Se extendió un trozo largo de tela. Rodó más cerca de la dirección de la araña de hierro. Después, enrollando la tela que tenía en la mano, sacudió la araña de hierro. Estilo agua. Una bola de agua apareció encima de la tela. E inmediatamente, la tela se volvió mucho más dura. De repente, la araña de hierro se enredó. Infligió un tartamudeo breve a las arañas de hierro. Anuncio. Ya es hora. Roll dejó la araña de hierro y corrió hacia Shirais y a gran velocidad. Gritar. Repentino. Sonó un sonido penetrante. Rompe terreno Shichiro. Ahora el títere de Shirais y no es solo un títere. Las pupilas de Juan se encogieron. Se sacó otro trozo de tela. Auge. Poto Shichiro golpeó la tela. Se escuchó un sonido de tela rasgándose y Poto Shichiro abrió la tela enrollada. Pero Juan ya había aprovechado esta oportunidad y dejó su puesto anterior. Poto Shichiro falló la tirada. Incluso hay una marioneta. Shirais y miró donde aterrizó el rollo y movió ligeramente los otros dedos. Cuatro hilos de chakra. Una araña de hierro de control. Uno controla a Poto Shichiro. Los otros dos controlan un kunai respectivamente. Incluso si no es tan bueno como un títere, aún puede atacar. Después de todo, la línea chakra de Shirais y tiene una capacidad de carga total de más de 100 kilogramos. La araña de hierro no se había liberado desde hacía un tiempo. Shirais y controló a Shichiro y a los dos kunai para atacar. En ese momento, Shirais y de repente experimentó un poco de diversión como titiritero. Es realmente completamente diferente de los ninjas comunes. Por ejemplo, esta competencia de Shirais y Roll. Juan ha dado vueltas y se ha movido innumerables veces en este campo de entrenamiento. Anuncio. Pero Shirais y se quedó donde estaba. Simplemente movió sus dedos ligeramente. Todos los ataques y defensas los realizan títeres. Shirais y siente que parece que solo puede describirse como elegante. En mi estado actual, soy como un artista sentado frente al piano y tocando. Con un ligero movimiento de mis dedos se tocará un movimiento maravilloso. Todas las situaciones generales están bajo su propio control. Parece que puedo crear el mundo por mí mismo. Juan se sintió un poco ansioso. Es más difícil tratar con Shirais y que el volumen esperado. Al principio solo quería señalar a la generación más joven, pero la situación se ha vuelto muy vergonzosa ahora. Al principio subestimé a Shirais y me tomó por sorpresa. Y cuando recuperé el sentido, descubrí que había usado todas mis fuerzas y no podía derrotar a Shirais y por un tiempo. Esto sorprendió el volumen. Soy un junín especial y, en unos años, es posible que me asciendan a junín. Shirais y aún no se ha graduado de la escuela ninja. No importa cuán talentoso sea, no debería ser tan pervertido. Sin embargo, Juan sabía que tenía la ventaja. Simplemente no podré ganar a Shirais y por un tiempo. Mientras esta competencia continúe, ganaré. Es solo cuestión de tiempo. Sin embargo, al observar el estado de Shirais y, Huki todavía lo encuentra muy irritante. En esta competencia, seguí moviéndome, esquivando, bloqueando y atacando. En todo momento, Shirais y se mantuvo firme. Esto lo hizo parecer muy avergonzado. No es de extrañar que los titiriteros sean un grupo de gente molesta. Este tipo de estilo de lucha realmente hace que sea imposible que le guste al oponente. Lo que hizo Shirais y es incluso más extremo que otros titiriteros. Sin embargo, esta competencia casi ha terminado. Un trozo de tela más largo apareció en la mano del pergamino. La figura desapareció en un instante. Anuncio. Más tarde. Shirais y miró hacia atrás. ¿Aún arriba? Pero tampoco. El rollo es recto desde el frente con fuerza. Una enorme tela barrió las anjas y a Shirais y el rollo está justo detrás de la tela. Shirais y controlaba a Potoshichiro, Kunai y todos lo saludaban. Pero esta vez nada funcionó. La tela giró rápidamente, envolviendo todo lo que contenía. Potoshichiro y Kunai quedaron atrapados dentro. No podré salir hasta dentro de media hora. La cifra del volumen llegó a Shirais y tú pierdes. Pero, justo en este momento, repentino, se escuchó un sonido de tela rasgándose. Roll se dio vuelta abruptamente. Fue ver a la araña de hierro liberarse. A una velocidad extremadamente rápida, se acercó a él. Al ver que estaba a punto de volver en sí, la test de Roll cambió. Sacó la tela que tenía en la mano, la enrolló, le dio forma de martillo y se la arrojó a la araña de hierro. Auge. Los dos chocan. Juan dio un paso atrás, no pudo estabilizar su figura y cayó. Además, Maki sintió como si algo golpeara su espalda, miró hacia arriba y vio el rostro de Shiraisi. Shiraisi solo miró hacia abajo. Los cuatro ojos están uno frente al otro. En un instante, el rostro de Juan se puso rojo, vergonzoso, incomparablemente vergonzoso. Roll se levantó rápidamente del suelo. Mayor Juan, perdí. Shiraisi tira la toalla. De hecho, Shiraisi ya había perdido hace un momento. Si Juan pensaba que la araña de hierro estaba fuera de control, incluso lastimaría Shiraisi, y no había necesidad de usar ese tipo de ataque, solo podía esquivarlo y venir detrás de Shiraisi. Pero el volumen no hace eso. En cambio, bloqueó a la araña de hierro con su propio ataque. No esperes a que el volumen hable. Grieta. Sonó una voz. Los dos miraron al pasado al mismo tiempo. Fue la araña de hierro quien escuchó el sonido. Una parte se cayó. Luego, otra parte. Araña de hierro, rota. Los ojos de Shiraisi temblaron. Anuncio. Pero eso es lo que esperaba Shiraisi. Esta araña de hierro, recién fabricada por Shiraisi con materiales de baja calidad, puede estar bien para luchar contra Genin. Después de todo, Genin tiene métodos de ataque limitados, pero Jumbo no es Genin. Primero envuelto firmemente en la tela. Otra toma de butter style. Después de alejarse de la velocidad de Bo, corrió hacia este lado. El frente es un duro golpe por parte del volumen. Un producto inferior, después de una batalla tan feroz, es muy normal que quede mal. Sentir lástima. Juan estaba un poco avergonzado y pensó que era su propia responsabilidad. Yo mismo soy un Jumín especial. Originalmente, era una buena intención dar un consejo a la generación más joven, pero casi volcó el auto. Después de mostrar sus verdaderas habilidades, recuperó algunas ventajas, pero era demasiado serio y las marionetas de Shiraisi se rompieron directamente. Está bien, Mayor Juan. Como es una batalla, es normal que los títeres se desgasten. He ganado mucho en la competición de hoy. Shiraisi ganó mucho. Shiraisi descubrió que cuanto más intensa era la batalla, más podía liberar su potencial. Después de la batalla de ahora, mi control sobre la línea chakra es más fuerte. Lo siento mucho, no lo controlé, así que rompí tu marioneta. Roll hizo una pausa. ¿Qué tal esto? ¿Cuánto compraste este títere? Te lo doy, ve y compra otro. No fue comprado. El corazón de Juan se apretó. Probablemente te lo dio la abuela Chiyo. Al pensar en esta posibilidad, Jumbo de repente se puso nervioso. La marioneta que la abuela Chiyo le dio a Shiraisi se rompió el mismo, así que la próxima vez que vea a la abuela Chiyo, no sé cómo lidiar con ella. No es de extrañar que este títere parezca inferior en material, pero su diseño es exquisito. Anuncio. Probablemente la suegra de Chiyo hizo esto deliberadamente para que Shiraisi aprendiera. Juan adivinó así en su corazón. No. Shiraisi sacudió la cabeza y dijo. Yo mismo hice este títere. ¿Lo hiciste tú mismo? Así es, el diseño, los materiales y la producción los hago yo mismo. La abuela Chiyo dijo que los títeres más adecuados para un titiritero los hace el propio titiritero. Rol abrió la boca y abrió mucho los ojos. El nombre del genio de Shiraisi, el volumen lo he escuchado muchas veces. Es precisamente porque he oído hablar de ello que estoy interesado en darle un consejo a Shiraisi. Porque el maestro de Juan también es un genio. El héroe de ese es un agakure. En el corazón de Juan, un héroe de toda la vida. Un objeto de gran reverencia. Aunque Iekan está muerto, que Juan recuerda a menudo la escena cuando estudiaba con Iekan. No importa lo cansado que estuviera Iekan cuando regresó a la aldea después de realizar la misión. Todavía con una sonrisa en el rostro, guía Jumbo. Muy duro. Pero Juan sintió que era el periodo más feliz para él. Por eso a Juan le gustan mucho los genios. Volume está mentalmente preparado para el talento de Shiraisi. Pero lo que mostró Shiraisi todavía sorprendió a Maki. Diseñar y fabricar títeres no es más fácil que controlarlos para luchar. Aún más difícil. Maki miró a Shiraisi y suspiró para sus adentros. Anuncio. No es de extrañar. Incluso la abuela Kienda y rompió su reclusión y te aceptó como su discípulo. Si se desperdicia tal talento, será castigado por Dios. Roll pensó por un momento. Entonces, ¿qué tal esto? ¿Te pagaré los materiales para un títere y podrás hacer otro tú mismo? Mayor Juan, no es necesario, no es tu culpa. Es necesario. Propuse la competencia, rompí el títere y soy un mayor. Si daño las cosas del menor, no te compensaré. ¿Quieres que tenga una mala reputación? Cuando las palabras del volumen llegaron a este punto, Shiraisi no pudo refutar de inmediato. Entonces gracias, volumen mayor. De nada, elijamos ahora. Es bueno. Maki lleva a Shiraisi al edificio del titiritero. Mayor Juan, no compré esos materiales en el Puppet Master Building. Lo sé, pero el material del edificio del titiritero es el mejor, no. Pero será mucho más caro que los materiales que utilicé para hacer el títere. ¿No es esto correcto? Juan miró a Shiraisi y dijo. El títere que hiciste tiene costos de mano de obra además de los materiales, pero no sé cómo hacer títeres, así que te compraré algunos materiales mejores. Esto es perfecto. Si crees que te has aprovechado de mí, compitamos nuevamente después de que hagas el nuevo títere. Acompáñame. Ese es un trato. Shiraisi vaciló. Está bien, entonces gracias, Mayor Juan. Ingrese al edificio del titiritero. El primer y segundo piso son todos mercados de materiales y la mayoría de ellos son empresarios profesionales. Solo hacen este negocio y compran bienes de la Tierra del Viento, e incluso más lejos de la Tierra de la Tierra y de la Tierra del Fuego. También hay algunos más poderosos, que pueden ir a lugares como la Tierra del Trueno y la Tierra del Hierro. Los materiales para estas personas son todos caros. Otro pequeño papel es el titiritero. Estos titiriteros, probablemente porque sus títeres estaban dañados y ya no podían repararse, desmontaron los valiosos materiales y accesorios y los vendieron. O tengo algunos buenos materiales, pero no podré usarlos por un tiempo. Los materiales en manos de estos titiriteros son relativamente más baratos. Shiraisi, elige el tuyo, yo tampoco lo entiendo. Es bueno. Shiraisi calculó el valor de la Araña de Hierro. Después de eso, comienza la selección de materiales. Según una estimación exhaustiva, no será demasiado y requerirá demasiado dinero. Pero no demasiado poco. Si es muy poco, Juan probablemente no estará de acuerdo. Pero lo que Shiraisi va a hacer esta vez ya no es una Araña de Hierro. Es una serpiente mecánica. Proviene del mecanismo autoritario. Los trucos dominantes y los trucos mohistas son casi opuestos entre sí. Las dos escuelas de pensamiento han luchado durante incontables años. Anuncio. El principal representante es Gongsu-kyou, que proviene de On-Yo-hi. En comparación con la técnica del mecanismo de los mohistas, la técnica del mecanismo dominante presta más atención a la agresividad del mecanismo. En otras palabras, los mecanismos dominantes realmente nacen para luchar. El potu-kilam anterior de Shiraisi es uno de los contenidos del mecanismo dominante. Las serpientes mecánicas son más fuertes que las arañas de hierro del mismo tamaño. Especialmente bueno luchando en lugares estrechos y entornos llenos de obstáculos. Muy flexible. Y hay dos versiones especiales de Mechanismes Nake. Una es la serpiente rey del mecanismo a gran escala, e incluso una de las cuatro bestias espirituales en la técnica del mecanismo mohista, el tigre blanco, fue reprimida por ella, y la razón por la que fue derrotada por el tigre blanco fue debido a la guerra de guerrillas. Esto no es solo una cuestión de agencia. Más bien, tiene una relación con el manipulador. El otro es el Gouyu de nueve cabezas. Esto es mejor que el mecanismo rey serpiente. Pero lo que Shiraisi quiere hacer es solo una pequeña serpiente mecánica. Después de todo, no importa si es el rey serpiente mecanizado o el Gouyu de nueve cabezas, si Shiraisi realmente compra todos los materiales para estos dos títeres, puede que no sea suficiente para ir a la quiebra. Se espera que la que Shiraisi va a hacer sea un poco más grande que la araña de hierro que Shiraisi hizo antes, no mucho. Pero en términos de capacidad de combate, debería ser mucho más fuerte. Una es la ventaja de la propia organización. La otra es que se han mejorado los materiales. Esta vez Shiraisi no utilizará los mismos materiales inferiores que antes. Está bien. Anuncio. ¿Es suficiente? Juan miró el billete que tenía en la mano, era más barato de lo que esperaba. El valor de tu marioneta es obviamente más que eso. No te preocupes por el dinero. Todavía puedo permitirme esta cantidad de dinero. Como quiero hacerlo, debo ser un mejor títer. De lo contrario, si no es tan bueno como el títer anterior, entonces mi dinero no valdrá nada. ¿Por qué no vas a comprar más? Shiraisi sacudió la cabeza. No hay necesidad. Mayor Juan, estos materiales son suficientes. Usando estos materiales, el títere que hice solo será más fuerte que la araña de hierro. Mayor Ju, solo espera y verás. Curl arqueó ligeramente las cejas. Entonces, lo que vas a hacer esta vez no es el títere con el que peleé antes. No. ¿Rediseñaste uno otra vez? No es un rediseño, es solo una idea anterior. Juan inconscientemente quiere recordarle, no des un paso demasiado grande, ya que ya tienes un títere exitoso, entonces simplemente haz lo mismo, no hay necesidad de conseguir cosas nuevas, eso sería arriesgado. Pero pensándolo bien, la araña de hierro era solo una marioneta hecha por Shiraisi por primera vez. Y el talento que Shiraisi ha demostrado antes. Juan se tragó las palabras que habían acudido a sus labios. ¿Está seguro? Tener. Anuncio. Entonces tengo muchas ganas de ver tu nuevo títere, ¿cuándo se podrá fabricar? Si todo va bien, serán 4 o 5 días. A Shiraisi le tomó una semana hacer Iron Spider y 3 días hacer Chichiro. La dificultad de hacer la serpiente mecánica no es menor que la de la araña de hierro, y es aún más difícil. Pero Shiraisi ya tiene experiencia en ello. Además, la capacidad de Shiraisi para controlar la línea chakra se ha fortalecido y, naturalmente, la eficiencia ha mejorado mucho. Está bien, enviemos los ingredientes a tu casa ahora. Es casi la hora de cenar. Déjame invitarte. ¿Tienes algo de comer? Mayor Juan, no es necesario. ¿Dónde no puedo usarlo? El dinero que pagaste por comprar materiales no puede compensarse con el hecho de que destruí tu marioneta. ¿Qué hay de malo en que te invite a comer cuando soy mayor? Entonces me gustaría agradecer al Mayor Juan. Así es, vámonos. Los dos enviaron los materiales a la casa de Shiraisi y luego caminaron hacia la calle comercial. Shiraisi no eligió. Elegí una tienda, una tienda que es relativamente común para los ninjas de Tsunagakure. Cuanto más tiempo estuviera en misiones, más extrañaría jumbo el sabor de la aldea. Mayor Juan, ¿me conocías antes? ¿O conocías a mis padres? Shiraisi dudó y formuló la pregunta de todos modos. Porque Juan estaba demasiado entusiasmado consigo mismo. Incluso si es un genio, todavía no tiene sentido. Juan se quedó paralizado por un momento. Luego mostró una expresión de disculpa. ¿Te asusté? Lo siento. Eso no es cierto. Shiraisi sacudió la cabeza y dijo. Puedo sentir que el Mayor Juan no tiene malicia hacia mí, solo tengo curiosidad. Roll guardó silencio durante un rato. No. No te conocía antes. Acabo de escuchar tu nombre. Es difícil no escucharlo. La abuela Kian-Dai lo admitió ella misma. Después de Xie, ella es la titiritera más talentosa de la aldea. Tus padres no tienen ninguna intersección conmigo. Puede que se hayan conocido, pero no están familiarizados. Y la razón por la que quiero estar cerca de ti es por otra persona. Shiraisi ya adivinó la respuesta en su mente. Volu me suspiró, detuvo los palillos que tenía en la mano y se reclinó en la silla. Mi maestro, Ile-Kan. ¿Has oído el nombre? Shiraisi asintió. Escuché que ella es una ninja muy poderosa y una heroína de la aldea. Sí, muy poderoso. Con el recuerdo en los ojos de Juan, dijo. Maestra, ella es un verdadero genio. Todavía recuerdo que cuando era niña estudiaba con mi maestra. Ella era muy estricta y me criticaba todo el tiempo, diciendo que no podía aprender algo tan simple. En ese momento estaba muy enojado. Es tan difícil, ¿por qué decir que es fácil? Mi progreso es mucho más rápido que el de mis compañeros. Cuando era joven pensaba que ya era muy bueno. Pero cuando realmente conocí al maestro, me di cuenta de que era muy, muy estúpido. Esas cosas son realmente sencillas para el profesor. No puedo aprenderlo todo el tiempo. Anuncio. Hacer perder demasiado tiempo al profesor. En ese momento, la situación en la aldea era muy mala. Todos los ninjas no tenían su propio tiempo, trabajo, tareas y fatiga. Pero cuando el maestro regresó al pueblo, todavía se obligó a enseñarme. Una y otra vez. Qué cansado debe estar el maestro. Ella es muy buena. Parece duro en la superficie, pero de hecho, el maestro es una persona muy amable. Realmente me gusta mucho. Incluso si el maestro está muerto. Pero cuando vuelvo al pueblo, siempre siento que el maestro sigue ahí, siempre a mi lado. Volun extendió la mano y agarró el frente, pero no atrapó nada. Involuntariamente, las cuencas de los ojos de Juan se humedecieron. Las lágrimas brotaron de los ojos. Gotea lentamente por las mejillas. Shiraisi permaneció en silencio por un momento. Luego le entregó el pañuelo al lado de la mesa del comedor. Shiraisi comprende ese estado de ánimo. Gracias. Juan tomó el pañuelo, lo limpió y controló a la fuerza sus emociones. Lo siento, te hice reír. No, lo que dijiste, mayor Juan, déjame saber un mayor Yekan más real. Mayor Juan, tiene suerte de tener un maestro como mayor Yekan. También es su suerte que señor Yekan tenga un discípulo como tú, señor Skrull. Dijo Shiraisi. Rull negó con la cabeza. Solo soy un discípulo estúpido. Comparado con el maestro, estoy muy por detrás. Las emociones de volumen están casi bajo control. Pausado. Entonces, Shiraisi, ¿lo entiendes ahora? Anuncio. En ti me parece ver la sombra del maestro. Eres diferente. Pero todos ustedes son genios. Verdadero genio. Shiraisi asintió. Veo. Mayor Juan, puedes venir a verme en cualquier momento en el futuro. Es un honor para mí dejarte ver la sombra del mayor Yekan en mi cuerpo. También quiero saber más sobre el mayor Yekan. Dime. Por supuesto que puedo. Hacia la noche. Shiraisi salió del estudio. Después de que Kazumaki se fue, Shiraisi regresó a casa. Los materiales para el mecanismo de la serpiente están listos y Shiraisi no puede esperar para fabricar este nuevo mecanismo. ¿Hasta qué punto una marioneta sería más fuerte que una araña de hierro? Bang bang bang. Hubo un golpe en la puerta. Shiraisi, que estaba a punto de caminar hacia el baño, se detuvo. OMS. Soy yo. Shiraisi abrió apresuradamente la puerta. Temari, ¿aún no has descansado? No. Temari sacudió la cabeza y dijo. Shiraisi, preparé algo de cena, ¿quieres cenar juntos? De acuerdo. Los dos se sentaron a la mesa del comedor. Shiraisi, veo que has estado en el estudio por mucho tiempo otra vez, ¿estás haciendo una nueva marioneta? Sí. Entonces tú, ¿todavía tienes suficiente dinero? Si no, tengo algo aquí. Anuncio. Suficiente. Shiraisi explicó y dijo. Me encontré con un mayor en el campo de entrenamiento esta mañana. Durante la competencia con este mayor, la araña de hierro fue destruida. Este mayor está muy avergonzado, debe compensarme por un títere, así que los dos fuimos al edificio del titiritero y este mayor me compró un material para títeres. Así que estoy haciendo mi nueva marioneta. Los ojos de Temari se abrieron como platos. ¿Está rota la araña de hierro? Sí. Es una pena. No es una lástima, no es una lástima, ya que es una marioneta, definitivamente se romperá. Pero la araña de hierro es la primera marioneta que hiciste. Como es el primero, es más probable que se rompa. Shiraisi sacudió la cabeza y dijo. Está bien, eres tú, Temari, gracias por prepararme la cena, ya es muy tarde, ya deberías estar dormido. Está bien, me lo comeré yo mismo. Shiraisi sonrió, sintiéndose bastante conmovida. Si Temari es solo para él, es imposible quedarse hasta tarde. Es gracias a Shiraisi que Temari es así. Y en este momento, Kankuro siguió el olor y llegó a la cocina. Pero la cocina estaba vacía, nada. Kankuro. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Hace un momento escuché que mi hermana estaba ocupada preparando la cena en la cocina. ¿Dónde está la cena? ¿Qué tal una gran cena? ¿A dónde fuiste? No nos corresponde a nosotros comer. Una figura apareció en la puerta. Es Gaara. Los dos se miraron. Gaara, ¿tienes hambre? Hambriento. Kankuro se congeló por un momento, sin esperar que Gaara respondiera. Sin embargo, Kankuro no puede hacer nada al respecto. Saliendo de la cocina, mirando por la ventana, suspiró. Hambre, eso solo se puede soportar. Si no lo hubiera olido, Kankuro se habría quedado dormido hace mucho tiempo. Y Gaara también se quedará en su propia habitación y no podrá dormir, pero aún es posible cerrar los ojos y descansar la mente. Después de todo, el espíritu de una persona todavía necesita ser aliviado. No importa cuán fuerte sea la fuerza de voluntad de Gaara, es imposible mantener el espíritu todo el tiempo. Entonces Gaara aprendió una habilidad. Autodidacta. Litera. Uno está en estado de dormir, pero no durmiendo. El espíritu está extremadamente relajado, pero la conciencia sigue ahí. Pero mantener este estado no es tarea fácil. Temari. Shirai-si de repente tomó la mano de Temari entre las suyas. Temari se sonrojó. Shirai-si. ¿Tú, qué vas a hacer? Temari estaba un poco nerviosa por el repentino movimiento de Shirai-si y no podía hablar con fluidez. Nada. Shirai-si lo soltó y sonrió. Estaremos bien en el futuro. Bueno, lo será. Temari asintió enfáticamente. Pausado. Anuncio. Shirai-si. A partir de mañana haré vento. ¿Qué te parece? ¿Por qué estás haciendo vento de repente? Shirai-si. ¿No estás ocupado haciendo nuevos títeres? Creo que sí. Salimos a comer al mediodía. Será una pérdida de tiempo y comer vento puede ahorrar este tiempo. Pero eso sería demasiado difícil para ti y no es fácil preparar el almuerzo para cuatro personas. Shirai-si conoce las molestias de cocinar. Una o dos personas está bien, pero si hay más personas la cosa será más complicada. Solo nosotros dos, Kankuro y Gaara no nos falta este tiempo, solo salen a comer. Uh, ¿no estarán contentos con esto? Son tan grandes que es hora de ser independientes. Está bien, entonces te molestaré, Temari. Kankuro, que ya había regresado a la habitación, estornudó de repente. Kankuro frunció el ceño. ¿Va a pasar algo malo otra vez? Al día siguiente, Kankuro lo supo. Temari llegó temprano a la cocina, preparando vento. Pero la caja solo tiene dos. Temari se llevó ambas cajas con él. Después de eso, a Kankuro le entregaron algo de dinero. Al mediodía, tú y Gaara vayan a comer solos. Kankuro. Punto punto punto. A Kankuro realmente no le importa salir a comer. Después de todo, ha sido así durante muchos años. Pero Kankuro se mostró reacio a llevar a Gaara a comer solo. En este momento el carácter de Gaara puede ser muy malo. Bien por Temari. Realmente no tengo ningún respeto por mi hermano mayor. Muy feroz. Pero desafortunadamente, su hermano mayor no es oponente de su hermano menor Gaara. Anuncio. Kankuro de repente se sintió miserable. Hermana mayor. Kankuro quiere pelear de nuevo. Pero Temari ya se había ido y no escuchó lo que dijo Kankuro en absoluto. Vamos. Gaara caminó hacia Kankuro. Kankuro suspiró, eligiendo aceptar su destino. Al mediodía, Kankuro comió con temor. Por otro lado, Shiraisi y Temari instalaron el vento no lejos del salón de clases. Después de comer, tomaron un breve descanso, charlaron un rato y luego regresaron al salón de clases. Shiraisi comenzó a moler y procesar accesorios. Temari miró desde un lado. Incluso si no ayuda mucho, Temari se siente bien con solo verlo así. Habrá una sensación de participación. Shiraisi, ¿qué tipo de marioneta hiciste esta vez? Temari ya sabía que Shiraisi iba a ser la marioneta, no la araña de hierro anterior. Una marioneta que parece una serpiente. ¿Serpiente? Temari le tiene un poco de miedo a las serpientes. De hecho, la mayoría de los niños les tienen algo de miedo a las serpientes. Largo y feroz. Una boca se abrió muy grande. Muchos también son altamente tóxicos. ¿Será más fuerte que la araña de hierro? Según mi suposición, sí. Entonces Shiraisi, ¿no eres aún más fuerte? No puedes retroceder. Tú, Temari, mejorarás cada vez más. En comparación con Shiraisi, todavía estás muy por detrás. Temari dudó por un momento, con una mirada de complejidad en sus ojos. Anuncio. Hablando de eso, espero Shiraisi que puedas volverte cada vez más fuerte. Sin embargo, me preocupa no poder seguirte, y la distancia entre tú y yo es cada vez mayor. Shiraisi se detuvo y tomó la mano de Temari. No importa lo que pase en el futuro, estaré a tu lado. La fuerza de la fuerza es solo un aspecto. Me gustas. La cara de Temari se puso roja de repente. Aunque la capa de papel de la ventana entre los dos ha sido perforada, Shiraisi nunca le había dicho algo así a Temari de manera tan directa, lo que inmediatamente hizo que el corazón de Temari latiera más rápido, como un ciervo saltando rápidamente. A mí también me gustas. Temari bajó la cabeza, sin atreverse a mirar a Shiraisi. Ya es suficiente, nada puede separarnos, nadie. De acuerdo. Sonó el timbre de la clase y los estudiantes entraron al salón de clases uno tras otro. Sajuan se sentó en el podio. Algunas personas están revisando sus tareas, algunos estudiantes practican ninjutsu y algunos estudiantes le piden consejo al maestro. Shiraisi se sumergió en el pulido de los accesorios de los títeres. Las piezas se procesan una por una. Finalmente, está a punto de terminar. Cuatro días después, Shiraisi finalmente pulió todos los accesorios. El resto es solo montaje. Y el proceso de montaje no lleva mucho tiempo. El dibujo del mecanismo de serpiente está profundamente grabado en la mente de Shiraisi. Shiraisi conoce todos los detalles. Ahora, empieza a montar. Shiraisi extiende sus manos y 10 hilos de chakra se extienden desde las yemas de los dedos de Shiraisi. Un hilo de chakra enrollado alrededor de un accesorio. Comenzar. Con un sonido mecánico, los accesorios frente a Shiraisi se combinaron bajo el control de Shiraisi. La diferencia entre el mecanismo de serpiente y la araña de hierro es que el mecanismo de serpiente tiene mayores requisitos de control para los accesorios que la araña de hierro. Las arañas de hierro deben controlarse, principalmente en dos partes. Un cuadrúpedo. Esto afecta principalmente al movimiento de las arañas de hierro. El otro es el brazo de ataque. Esto es lo que utiliza el ataque. Pero ya sean las cuatro patas o el brazo atacante, los movimientos necesarios son relativamente sencillos. Por ejemplo, las arañas de hierro no tienen la capacidad de saltar. Una vez que haya un obstáculo frente a ti, puedes aplastarlo directamente o usar el brazo de ataque para destruirlo. Pero el mecanismo de la serpiente es diferente. El mecanismo de la serpiente tiene que realizar demasiadas acciones. Además del gateo básico, también hay trepar, serpentear, morder. Todos los ataques que pueden realizar las serpientes reales, las serpientes de mecanismo, todos los tienen. Esto implica un problema de complejidad operativa. Si la complejidad de operación de la araña de hierro es 2, entonces la complejidad de operación del mecanismo de serpiente es al menos 6, que es varias veces mayor que la de la araña de hierro, por lo que los requisitos básicos para el mecanismo de serpiente son aún mayores. El núcleo del órgano de la serpiente no se limita a un área, pero una tira larga. Está dividido en todo el cuerpo del mecanismo serpiente. Debido a esto, el mecanismo de la serpiente es mucho más flexible que la araña de hierro. Anuncio. Pero también existe una desventaja correspondiente. Es decir, un brazo de ataque de la araña de hierro se destruye, lo que no tendrá un gran impacto en la araña de hierro, y el otro brazo de ataque aún puede atacar al enemigo normalmente. Pero la serpiente del mecanismo, debido a que la longitud del núcleo es demasiado larga, la protección del núcleo del mecanismo no es tan buena como la de la araña de hierro, por lo que es más vulnerable a sufrir daños que la araña de hierro. Sin embargo, el mecanismo de serpiente es aún más fuerte que la araña de hierro con el mismo material y tamaño. No hay duda sobre esto. Trick Snack es más rápido y flexible que Iron Spider. Además, Shirai sí encontró una solución a la debilidad de la serpiente. Es decir, sustituir el núcleo del mecanismo de serpiente por la línea del chakra. Por supuesto, esto no es una solución. Pero al menos puede evitar que el mecanismo serpiente sea destruido tan fácilmente que no pueda usarse. Como resultado, hay tres modos de funcionamiento para el mecanismo Snack. El primero es el modo gratuito. El segundo es el modo de operación. El tercer modo de funcionamiento completo. La diferencia entre el segundo y el tercero es que en el primero, Shirai sí usa la línea chakra para conectarse con el núcleo de la serpiente. Mientras que este último es obra de Shirai sí usando líneas de chakra para reemplazar completamente el núcleo. Poco a poco, el mecanismo de serpiente frente a Shirai sí toma una forma áspera. La cabeza de serpiente ya está montada. Solo quedan colmillos que no han sido instalados, y Shirai sí no ha tenido tiempo de prepararlos, pero esto generalmente se usa cuando se enfrenta al enemigo formalmente, y no se usa en tiempos normales. Las partes del cuerpo de las serpientes de órganos se pueden dividir en dos tipos. Uno es más grande y el otro es más pequeño. Las dos fases están conectadas. De esta manera, el mecanismo de la serpiente puede realizar acciones complejas de manera más flexible. Anuncio. Solo queda la cola. Un hilo de chakra está enrollado alrededor de la cola que Shirai sí había hecho antes. Hay ligeras diferencias con las partes del cuerpo. Además de ser de menor tamaño, se utiliza un material más duro en cuanto a material. Las partes del cuerpo son duras. Shirai sí estableció varios métodos de ataque para la serpiente trampa. Morder. Devanado. Látigo. Apuñalada. Los dos primeros se completan con la cabeza y el cuerpo, y los dos últimos con la cola. Para completar el trabajo de apuñalar, la cola de la serpiente de órganos debe ser al menos tan afilada como la punta del kunai. De lo contrario, este ataque no tiene sentido. Grieta. Con el sonido cayendo, la cola de la serpiente mecánica se combinó firmemente con el cuerpo. Toda la serpiente se enredó frente a Shirai sí. La cabeza de la serpiente es feroz. El diámetro medio del cuerpo supera los 20 centímetros. Nueve metros de largo. Shirai sí asintió con satisfacción. Bien. Incluso si no se han instalado los colmillos venenosos, esta serpiente mecánica se ve bastante bien. No es peor que la araña de hierro, pero sí mucho más fuerte. Después de todo, el material de esta serpiente mecánica es mucho mejor que el de la araña de hierro. Shirai sí pensó por un momento. Anuncio. E inmediatamente, el mecanismo de serpiente se enroscó bajo el control de Shirai sí y adoptó una forma cuadrada. Comparada con la araña de hierro, la serpiente mecanística no es mucho más grande. Pero una vez estirada, la serpiente mecánica dará a la gente la sensación de que es mucho más grande que la araña de hierro. Curso de entrenamiento. Mayor Juan, ¿podemos empezar? Está bien, vamos. Juan está listo. En comparación con la última vez, Juan no subestimó a Shirai sí esta vez, sino que lo tomó en serio desde el principio. Juan no quería pasar por el bochorno de la última vez. Shirai sí extendió su mano. En la punta de un dedo, la línea del chakra se extiende, conectando con la caja cuadrada formada por el mecanismo de la serpiente. Grieta. Sonó un sonido mecánico. Al momento siguiente, la serpiente del órgano comenzó a transformarse. Tiene nueve metros de largo y su cabeza está muy alta, lo que da a la gente una fuerte sensación de opresión. Las pupilas de Juan se encogieron. ¿Es esta tu nueva marioneta? Se ve muy bien. Esperemos que no se trate solo de verse bien. Maki sostiene un kunai en una mano y una tela en la otra. Y Shirai sí también dejó salir a Poto Shichiro. También hay dos hilos de chakra que controlan los dos kunais. Superior. En un instante, la serpiente del mecanismo corrió hacia el volumen. Tan rápido. La serpiente mecánica es mucho más rápida que la araña de hierro la última vez. Aunque Juan se había preparado mentalmente, todavía estaba desconcertado. Un paso. Date la vuelta y ven a otra dirección. Pero, Shirai se movió sus dedos ligeramente y el mecanismo de serpiente lo siguió. Giró tan rápido. Esta capacidad de control es demasiado fuerte. Esto es una marioneta. Como todos sabemos, los títeres son títeres, no personas reales. Necesidad de utilizar la línea chakra para el control. Por tanto, la reacción del títeres era relativamente más lenta. Eso fue todo para Iron Spider la última vez. Pero esta vez el mecanismo de la serpiente, Juan descubrió que no existe tal problema. Muy suave. Muy suave. Este mecanismo de serpiente le dio a Juan la sensación de que no era una marioneta en absoluto, sino un ser vivo. Me di cuenta de esto en el último títeres. ¿Hiciste tal mejor al hacer el segundo títeres? Pero la pregunta es, ¿cómo lo hizo? Incluso si eres un genio, hay muy poco tiempo. El volumen se ha utilizado a su máxima capacidad. La serpiente de órganos la persiguió muy de cerca. Juan no tenía intención de chocar de frente con la serpiente del mecanismo. Porque, con solo mirar el aura de la serpiente mecánica, Juan puede juzgar que el poder y la velocidad de esta serpiente mecánica solo serán más fuertes que la araña de hierro la última vez, no más débiles. No tiene sentido chocar con la serpiente del mecanismo. Entonces adoptemos la última estrategia. Juan agitó la tela que tenía en la mano como una red, cubriendo el órgano de la serpiente. Anunció. Shiraisi sacudió la cabeza. La serpiente mecánica no quedará atrapada en una tela como la araña de hierro. Shiraisi movió sus dedos ligeramente. Roto. El cuerpo de la serpiente mecánica se retorció y su cola se dobló como un látigo. Con un clic, la tela enrollada se rompió. Este ataque es tan poderoso. Es posible que los ninjas comunes y corrientes no puedan soportarlo. Los pensamientos de volumen fracasaron y su mente cambió rápidamente. Cuando la serpiente del órgano volvió a acercarse al volumen, Kazuki sacó otro trozo de tela por detrás. Estilo agua. Después de eso, el rollo enrolla la tela y la convierte en tiras. Y luego, gritar. Juan arrojó dos kunai. Kunai voló hacia la serpiente órgano. Extrañar. Pero no se fue, sino que rodeó la serpiente del mecanismo varias veces. Fue solo entonces que Shirai si notó que el kunai lanzado por Maki estaba conectado a un cable de acero, y Maki usó esto para envolver los dos kunai alrededor del cuerpo de la serpiente mecánica. Después de eso, la tela cayó. Está enredado con la serpiente del órgano. Sello. Un patrón complejo apareció en la tela. Juan realmente usó la técnica del sellado. Shirai si frunció levemente el seño y movió las yemas de sus dedos. Abriendo camino, Shichiro. Al momento siguiente, Poto Shichiro salió corriendo. Ven al lado de la serpiente del mecanismo. Anuncio. Después. Muerde. Timbre. Roturas de alambre. E inmediatamente, la serpiente de órgano se liberará de todos los grilletes. Juan miró hacia atrás. Es muy rápido liberarse, pero esta vez es suficiente para mí. La figura de Roll se acercó a Shirai si a gran velocidad. Al ver que estaba a punto de llegar a Shirai si... Repentino. Los dos kunai vinieron de dos direcciones diferentes. En lugar de esquivarlo, Maki levantó el kunai que tenía en la mano, derribó los dos kunai y se acercó a Shirai si nuevamente. Abriendo camino, Shichiro. Aparece otro hilo de chakra, aparece otra marioneta. Durante este periodo de tiempo, Shirai si no solo ha creado un mecanismo de serpiente. En cambio, después de empacar y vender los materiales de la araña de hierro, compró otra copia de los materiales de Poto Shichiro. Ahora Shirai si tiene un total de tres golems. Una serpiente mecánica, dos Shichiro innovadores. Y también... Jumbo quedó desconcertado, no esperaba que apareciera el segundo Poto Shichiro. Entonces solo puedes usar esto. Roll apretó los dientes. Al momento siguiente, apareció un pergamino en la mano de volumen. Auge. Una nube de humo blanco explotó. Apareció un trozo de tela mucho más grande que lo que se sacó del rollo anterior. Casi todo el campo de entrenamiento está cubierto. Shirai si movió el rabillo del ojo y se detuvo. Todos los títeres dejaron de moverse. Anuncio. Mayor Juan, perdí. Juan volvió a colocar el trozo de tela en el pergamino, tosió secamente y pareció un poco avergonzado. Sus acciones en este momento estaban un poco fuera de especificación. No es un método que deba utilizarse durante la competición. A Maki le tomó años hacer esa cosa, y fue demasiado intimidante para Shirai si usarla contra Shirai si. En comparación con la última vez, Shirai si, te has vuelto más fuerte otra vez. No solo títeres, Shirai si, tu manipulación de los títeres es incluso más perfecta que la última vez. Juan rápidamente cambió de tema. Esta forma de ganar hace que la tirada sea muy difícil. Sin embargo, perder ante Shirai si fue aún más inaceptable. Trátate como aún mayor y ser descarado por un tiempo. Si quieres culpar, solo puedes culpar a Shirai si por ser demasiado talentoso. Han pasado solo unos días y parece que ha habido un cambio cualitativo. El chinín de la aldea puede que no sea mucho tu oponente. Esta es la verdadera experiencia del volumen. Soy un junín especial, que ha sido empujado hasta tal punto por Shirai si. ¿Cómo podrían persistir esos chinín? Y hay una cosa más molesta. Dos juegos. Estaba sin aliento y muy avergonzado, y esta vez ni siquiera quería perder la cara. Pero Shirai si, de principio a fin, se quedó quieto. No se movió en absoluto. Simplemente mueve tus dedos. Mientras le hacía cosquillas en los dientes a Shirai si en este estado, Huki también sentía mucha envidia. Ser titiritero es realmente algo bueno. Shirai si frunció levemente el ceño ante las palabras de volumen. ¿Ya eres chunín? No, no, voy a llegar tarde. Roll miró al cielo. Si no empiezas, será demasiado tarde. Shirai si miró a Maki quien de repente entró en pánico, un poco desconcertada. Juan Mayor. Tengo la misión de salir de la aldea y ya pasó la hora de salida, así que tengo que darme prisa para alcanzarme, Shirai si, adiós, hasta la próxima. Roll agitó la mano y rápidamente salió corriendo del campo de entrenamiento. Shirai si movió sus dedos. Al momento siguiente, la serpiente de órgano se arrastró hacia la posición de Shirai si, con la cabeza ligeramente levantada. Los dos achiro aterrizaron en cada uno de los brazos de Shirai si. Aún falta más de una semana para el examen de graduación. Sin embargo, no hay necesidad de preocuparse por el examen de graduación. No hay posibilidad de no aprobarlo. Lo que tengo que considerar es que elegirá el próximo títere. No sé cuántos recursos me dará la abuela Chiyo. Shirai si ahora está ansioso por un segundo golem de combate. Potoshichiro, después de todo, todavía es demasiado joven y no es del tipo que se especializa en pelear. Shirai si podía sentir que la brecha entre él y volumen parecía ser pequeña. La longitud de mi propia línea chakra ha alcanzado los 120 metros. Y el peso alcanzó más de 110 kilogramos. Hay cinco hilos de chakra que pueden funcionar como una serpiente mecánica al mismo tiempo. Y debido a la particularidad del mecanismo bestia, no necesito invertir demasiado chakra como los titiriteros comunes y corrientes. Entonces, incluso si se trata de operar cinco títeres con forma de serpiente al mismo tiempo, no hay presión sobre mí. Si ese es el caso, el ganador de hoy debería ser yo, no el mayor Juan. Anuncio. Entonces, mi verdadera fortaleza ahora es que he alcanzado el nivel de un junín especial. Shirai si sacudió la cabeza. Pero lo importante es el títere. Sin el títere, estos son solo sueños. Al final, todo se convierte en una cuestión de recursos. El titiritero es una profesión que consume muchos recursos. Shirai si aún no tiene su propio acceso estable a los recursos. Sin embargo, ya hay una dirección. Después de graduarse de la escuela ninja y completar la primera etapa de estudio con la abuela Chiyo, Shirai si planea llevar a cabo su propio proyecto de bote de arena y venderlo al dainyo de la Tierra de los Vientos. A cambio de los recursos necesarios para crear golems, las esposas de Shirai si estaban metidas en las esposas de Shirai si. La serpiente del mecanismo volvió a adoptar la forma de una caja. Shirai si recogió la serpiente mecánica y caminó hacia su casa. Se acerca una figura. Kankur. Hermano Shirai si. Kankuro volvió en sí. Kankuro, ¿qué estás haciendo aquí? Voy a comprar algunos materiales. Ya terminé de leer el libro sobre cómo empezar con los titiriteros, así que planeo comprar algunos materiales y hacer un pequeño títere yo mismo para ver cómo va. Kankuro miró la caja en la mano de Shirai si. Hermano Shirai si, ¿es este tu títere? Kankuro tenía una mirada de envidia en sus ojos. Sí. ¿Puedo verlo? Aquí. Shirai si miró a su alrededor, sacudió la cabeza y dijo. Me temo que no es conveniente aquí. Si quieres verlo, ve a casa y echa un vistazo. Puedes venir a mi casa directamente más tarde. En realidad. Por supuesto, eres el hermano menor de Temari, no un extraño. Anuncio. Hermano Shirai si, es tan amable que iré de inmediato. Después de que Kankuro terminó de hablar, rápidamente corrió hacia una calle. La calle donde Shirai si compró materiales para hacer iron speeders y shichiro bakuto. Los antecedentes familiares de Kankuro son naturalmente mejores que los de Shirai si. Pero el dinero de bolsillo no necesariamente. El poder financiero de los padres está básicamente controlado por Temari. Y Kankuro no tiene confianza en su propio nivel, por lo que es más apropiado comprar algunos materiales baratos. Shirai si miró la espalda de Kankuro que salía corriendo y sacudió la cabeza. Recién llegué a casa, antes de que Shirai si tuviera tiempo de sentarse, alguien llamó a la puerta. Hermano Shirai si, soy yo. Abre la puerta. Kankuro estaba afuera de la puerta jadeando pesadamente, con una gran bolsa de cosas en su espalda. Obviamente, estos eran los materiales que Kankuro acababa de ir a comprar y no había tenido tiempo de devolverlos a casa. Bebe primero. Shirai si le sirvió a Kankuro un vaso de agua. Si quieres verlo, ven al patio trasero. Sí. Los dos entraron al patio trasero. Con el pensamiento de Shirai si, un hilo de chacra se extendió desde las yemas de los dedos, entró en el cuerpo de la serpiente de órganos y se conectó con el núcleo de la serpiente de órganos. Al momento siguiente, se activó el mecanismo serpiente. Una serpiente mecánica como una pitón gigante, con la cabeza en alto, se acercó a Kankuro y miró a Kankuro. Una fuerza opresiva extremadamente fuerte cayó sobre Kankuro. Esto esto. Es realmente bello. Kankuro estaba temblando. Pero lo que Shirai si esperaba no era miedo, sino emoción. Los ojos de Shirai si temblaron. Anuncio. Parece que algo anda mal con este niño. No, no, hermano Shirai si, mi hermana dijo que tu marioneta es una araña de hierro. Esta marioneta, no importa como la mires, no es como una araña, sino más bien una serpiente. La araña de hierro ha sido dañada. Esta es mi segunda marioneta. Puedes llamarla la serpiente de cadena roja. Shirai si pensó por un momento, pero todavía no planea anunciar el nombre de la serpiente mecanismo. Sería más apropiado llamarla serpiente de cadena roja. La araña de hierro está rota. Kankuro se congeló por un momento. Luego mostró una expresión de arrepentimiento. ¿Dónde está ahora esa araña de hierro? Ha sido desmantelado. Shirai si dijo. El material desmontado fue reemplazado por esto. Un Shirai si destrozado caminaba en la palma de Shirai si. ¿Es este otro títere? La expresión de Kankuro no es muy atractiva, parece un poco inaceptable. Pero esto es demasiado injusto para la araña de hierro. Shirai si frunció el ceño. Kankuro, ¿quieres decir que debería quedarme con la araña de hierro? No es así. Desde que nació el títere, equivale a tener vida. Incluso si está roto, no se puede desmantelar directamente. Así no. Shirai si sacudió la cabeza y dijo. Un títere dañado, sin importar dónde esté almacenado, está completamente muerto. Sin embargo, hiciste otro títere basado en este títere. Esa es la continuación de la vida. Kankuro. Shirai si le dio una palmada en el hombro a Kankuro y señaló el patrón de una araña de hierro en el cuerpo de Chichirópodo. El respeto de un titiritero por un títere no es para que lo vean los demás, sino para él mismo. Las pupilas de Kankuro se encogieron de repente. Ausente. Hasta aquí el capítulo de hoy, gracias por escuchar hasta el final. Cualquier apoyo me motiva a seguir subiendo esta clase de novelas. Nos vemos a la próxima.